Capítulo 351, cambio de estrategia, 1, por la tarde continuó la lluvia, la alegre melodía de las gotas de lluvia bailando llegó a sus oídos, en el sofá junto a la ventana grande, si se hallo usó el regazo de Muyuchen como almohada mientras observaba el mundo brumoso exterior, Muyuchen estaba en una llamada con el vicepresidente Sanlan, por favor, ocúpese del proyecto South River, el director sí se va a tomar una licencia por varios días, ella le enviará una lista de cosas para tomar nota y el trabajo que se completará más adelante, recuerda enviar la propuesta mañana, llámame directamente si hay algún problema, notado, presidente Mu, también he estado haciendo un seguimiento de este proyecto, me haré cargo de ello, diviértete con el director sí, Sanlan se rió, Emily M.M., Muyuchen dio una breve respuesta antes de colgar, ¿no es esto demasiado?, debería estar manejando el proyecto, se siente como si fuera un vago en el trabajo, si se halle volví la cabeza y lo miró, dejó su teléfono a un lado, entonces, sé perezoso, pronto haremos las fotos de nuestra boda, siempre he querido que descansarás más, sólo debería volver a él después de nuestra boda, las cosas deberían estar bien encaminadas para entonces y no necesitas sentirte tan cansado, quería hacer una huelga, pero también me preocupa que degeneraré por la pereza, no hay nada de mal en que una mujer se ocupe del hogar, ¿cuál es el punto de que trabajes tan duro?, él se rió entre dientes mientras pasaba sus dedos por su hermoso y largo cabello, porque no había conocido al fuerte señor Muenes entonces, ¿quién no querría convertirse en una mujercita amada y cuidada?, bueno, la mayoría de las mujeres son realmente increíbles ahora, pueden ser una mujer fuerte y dura por fuera y transformarse en una mujercita en casa, todas las personas fuertes y amables deben recibir bendiciones de arriba, ella lo estaba mirando con sus hermosos ojos mientras decía esto con calma, ella tomó su mano por su cintura y la sostuvo, a través de sus palmas, podían sentir la temperatura del otro, lo que les permitía sentirse más profundamente, cuando me enteré de que había ocurrido un accidente y no podía llamarte, tenía mucho miedo, así que, el corazón de Mu Yu Chen se ablandó mientras sonreía, nunca supe que fueras tan torpe, no escuchaste todo lo que dijo Liz y colgaste, ¿cómo puede pasarme algo antes de que me casé oficialmente contigo en la familia Mu?, mi teléfono se ahogó bajo la lluvia, no se puede usar ahora, les he pedido que te traigan uno nuevo, llegará pronto, el tepú era aquí es bastante bueno, ¿no te gustaste té hoy en día?, me dirijo en la tienda de té mañana, ¿quieres venir conmigo?, él asintió con una sonrisa, nunca le había dicho que había cambiado todo el té de la casa por puero té de flores porque descubrió que tenía una pequeña infección de estómago, se sabía que puero era bueno para las afecciones gastrointestinales, si se halle nunca se dio cuenta de que desde que se quedó con él, tenía comidas adecuadas en los momentos adecuados y desde entonces dejó de tener problemas gástricos, punto, dentro de la oficina del vicepresidente de Glory Whirling City Z Chile y se acercó a entregar personalmente la propuesta completa, sin embargo, frunció el ceño cuando no vio a Sisi Aye, dudo por un momento cuando vio a Sanlan, ¿no está el director si a cargo de este proyecto?, Sanlan le dedicó una sonrisa apropiada para los negocios, el director si está de licencia por un tiempo, probablemente esté ocupada preparándose para la sesión de fotos de su boda con el presidente Mu, por lo que me han asignado para asumir este proyecto temporalmente, por favor, acérquese a mí si tiene alguna pregunta sobre este proyecto, vicepresidente Chi, lo manejaré por ahora, los ojos de Chile y se oscurecieron cuando escuchó la actualización de Sanlan, se estaba sintiendo incómodo por dentro, quería invitarla a cenar como muestra de agradecimiento, por supuesto, esta vez fue sólo para agradecerle, ella había hecho casi todos los preparativos para que la propuesta se hiciera lo antes posible, mientras que él sólo había pasado menos de medio día para completarla, nunca esperó que ella fuera una persona tan meticulosa y seria a diferencia de cómo la veía en la superficie, fría y rígida, después de pensarlo un poco, Chile no pudo evitar preguntar, ¿cuándo volverá al trabajo?, no estoy seguro, el director si está bastante cansado de trabajar en este proyecto, por lo que el presidente muy probablemente querrá que descanse más, Sanlan sonrió mientras miraba el documento en la mano de Chile, vicepresidente Chi, debe estar aquí para entregar la propuesta, ¿no es así?, el director si me lo contó, puedes simplemente pasármelo, Chile luego decidió dárselo a Sanlan, extendió su brazo hacia su asistente, Jansen en la parte de atrás, quien le entregó una caja de regalo, este es mi regalo para la directora si como muestra de agradecimiento por su ayuda anoche, por favor agradezcale de mi parte, ¿su ayuda anoche?, el director si no estaba en la ciudad ve en este momento, Sanlan dudaban mientras miraba la caja de regalo que le entregó Chile, después de algunas dudas, él ya no lo tomó y respondió, ya que es una muestra de agradecimiento, ¿no sería mejor si se lo entregara personalmente cuando regrese al trabajo?, creo que te lo deja a ti, no sé cuándo volverá, podría llevar mucho tiempo, ¿no?, Chile dejó escapar una risa malvada antes de dejar la caja en la mesa de la oficina de Sanlan, luego procedió a darse la vuelta y marcharse, Sanlan puso una sonrisa amarga mientras miraba la caja de regalo, luego se sentí y comenzó a revisar los documentos, punto, el maestro Chi, el presidente muy si si ayer realmente no van a tener su boda, ¿verdad?, escuche que la familia mu está comenzando a hacer preparativos recientemente, el asistente, Jansen, preguntó cuando salieron de la oficina de Glory World Corporation, ¿podría ser el primero de mayo?, se acerca en unos días, pero no ha habido noticias al respecto, Chile no respondió de inmediato cuando sus ojos se oscurecieron, no he vuelto allí desde hace varios días, ¿cómo está la situación?, Jansen entendió instantáneamente lo que Chile quería decir con allí, era la residencia Chi, el maestro Chi, director ejecutivo, abordó un avión a Los Ángeles esta mañana, tu madre espera que puedas volver, la señora Sianer la ha estado acompañando durante los últimos días y le gusta mucho, la señora Sianer es bastante dulce, todo el mundo dice que es bastante tolerante, ¿cuánto beneficio obtuviste de mi madre para ayudarla a convencerme ahora mismo?, ese Sianer no es mi tipo en absoluto, dile a mi madre que la despida antes de que pase algo, Chile resopló con impaciencia, capítulo 352, cambio de estrategia, 2, Jansen se sorprendió cuando notó que Chile se ponía de mal humor, pero aún así trató de persuadirlo, maestro Chi, la anciana señora está preocupada y ansiosa por usted, está muy incómoda de que el CEO todavía no te haya entregado la empresa, la señora Sianer proviene de una familia conocida y es bonita, además de eso, le gustas desde hace mucho tiempo, este matrimonio no es más que beneficioso para ti, la expresión de Chile se volvió fría, maestro Chi, sé que no le gusta escuchar esto, pero solo digo la verdad, a la anciana madame no le gusta la señora Wu, y es imposible entre usted y la señora Wu, así que ¿por qué todavía se aferra a ella? Jansen estaba familiarizado con la madre de Chile, había sido asignado para ayudar a Chile cuando Chile entró por primera vez en Chi Kai, después de trabajar con él durante tantos años, estaba bien informada sobre las circunstancias de Chile, no importa si le agrada o no, espero que todos puedan callarse con respecto a cualquier cosa entre Sasha y yo, no quiero que nadie hable de ella, Chile se estaba irritando y un dolor comenzaba a florecer en su pecho cada vez que se mencionara esto, todo este dolor se originó en una mujer llamada Wu Ling Sha, entonces, maestro Chi, señora Xia Ye, pregunto Jansen con cuidado, observa las acciones de Mu Yuchen, parece estar investigando a mi padre, quiero saber qué averigua, incluso yo no sé lo que está haciendo mi propio padre, Mu Yuchen ha pasado varios años y no parece haber logrado mucho también, Chile y se rió con frialdad, maestro Chi, ¿cree que el primer maestro y la señora Wu todavía están vivos? ¿fue realmente el CEO quien los salvó en ese entonces? Hélder Madame sospechaba que era la familia Wu y que el CEO solo un cebo, si ese no fuera el caso, la familia Wu no se habría quedado callada todo el tiempo, Hélder Madame le sugirió al CEO que se hiciera cargo de la compañía durante tantos años, pero él no respondió, Jansen analizó y expresó sus pensamientos, el CEO de Chi Kai, Chi Ki Ming, amado a su hijo mayor, Chi Fen, y era frío con el hijo de su esposa, Chile, era un hecho bien conocido en el círculo, sin embargo, la madre de Chile tenía una gran cantidad de acciones de Chi Kai, Chi Ki Ming planeaba dejar Chi Kai a su hijo mayor, Chi Fen, para que se hiciera cargo, la madre de Chile, Wang Chin, obviamente no estaba de acuerdo, por lo que Chi Fen y Wang Chin tuvieron una dura pelea en ese entonces, y Jansen había sido testigo de todo, Chi Fen se había esforzado mucho para derrotar a Wang Chin, pero ella no era una debilucha, era poderosa y tenía mucha experiencia en el mundo empresarial, maestro Chi, en realidad eres más inteligente que el primer maestro, si puede cambiar un poco su personalidad, el CEO podría favorecerlo, sabes que le gustan las personas obedientes, mientras Jansen continuaba con su persuasión, Chile y se ríe entre dientes con frialdad, ¿crees que necesito ser un perro como el inclinarme ante el anciano?, pensó que tenía talento, pero no es nada sin el anciano, después de decir esas palabras con frialdad, se dirigió al auto, Jansen miró desde atrás y suspiró, Chile y se frustraba extrañamente cada vez que estos temas entraban en conversación, durante todo el día, estaría de mal humor, y la mayor parte se debía a Wuling Sha, punto, al mismo tiempo, en West Park, había otro Xi Xin Yi igualmente frustrado, Xi Xin Yi había sido dada de alta esa mañana, pero no regresó a la villa de Angie Feng y en su lugar regresó a West Park, no mencionó una palabra sobre lo que sucedió entre ella y Angie Feng, Sin Air, aún no te has recuperado por completo, ¿estás seguro de que puedes empezar a trabajar ahora?, ven ven mira a Xi Xin Yi vacilante, ¿puedo hacerlo?, abuela, de todos modos, no tengo mucho que hacer ahora, empezaré a trabajar y aprender ahora para que me sea más fácil en el futuro, todavía hay madre y Feng para ayudarme, me moveré hacia atrás por este periodo de tiempo, en primer lugar, es para pasar más tiempo contigo y con el abuelo, en segundo lugar, puede informarle sobre el trabajo a diario, creo que podré ponerme al día muy pronto, Xi Xin Yi dio una respuesta humilde mientras su expresión exhausta parecía muy lastimera, trato de actuar con calma, lo que funcionó porque dentro me parecía mucho mejor cuando vio a Xi Xin Yi aguantando, me alegra que puedas pensar de esta manera, realmente no podemos hacer nada por la familia Han, así que concéntrate en tu carrera por ahora, no creo que puedan ignorarte después de dar a luz, conozco muy bien al Elder Han, nunca abandonarán los hijos de la familia Han, así que no te preocupes, los ojos de Denguemen todavía se veían afilados mientras se reía con frialdad, lo que tenemos que hacer ahora es mantener la calma y no hacer nada imprudente, Ling Xi, sé que tu fricción con Musan ha empeorado últimamente, pero no vayas a buscar a Shen Benna por esto, podría desencadenar a Xi Xi y las cosas empeorarán aún más, en cuanto a Xin Yi, ten cuidado, espero que no vuelva a pasar nada similar, entiendo, abuela, no volveré a cometer esos errores, prometo mejorar a Yue Ying, ya que es el resultado del arduo trabajo de ti y de mamá, por favor creenme, pondré todo mi esfuerzo en Yue Ying, puedo hacerlo con la ayuda de Yi Feng y madre, así como con mi abuelo materno, Xi Xin Yi sonaba muy confiado, sus ojos también parecían decididos, después de todo, ella tenía una carta de triunfo, incluso si Xi Xi a Ye tenía a Mu Yuchen protegiéndola, creía que si tenía la voluntad, habría una manera de quebrantarla, MMM, siempre que lo sepas, ve a trabajar mañana con tu madre, he informado a las partes interesadas de antemano, por lo que todavía se están comportando ahora, pero aún debe tener cuidado, Deng Benmen dejó escapar un largo suspiro, sonando cansado, esta empresa seguirá siendo manejada por ustedes dos en el futuro, espero no decepcionarme, después de poner tanto por Yue Ying, al final, por un breve momento, Deng Benmen tuvo una sensación extraña, estaba dudando de su decisión en ese entonces, ella había cambiado toda su vida por Yue Ying, y ahora Yue Ying estaba siendo entregada a Xin Yi, que consiguió realmente al final, no pudo conseguir el amor de Xi Xi Yang ni sus propios hijos, no consiguió nada que una mujer debiera, que había estado haciendo todos estos años, ella comenzó a sentirse vacía por dentro, capítulo 353, cambio de estrategia, 3, mientras pensaba en ello, Deng Benmen se detuvo y, de repente, aturdida, sin escuchar lo que Yue Ying se había dicho, se dejó caer en el sofá, abuela, abuela, estás bien, madre, estás bien, Xi 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 y Yue Ying se sorprendieron al instante, rápidamente ayudaron a Deng Benmen a levantarse juntos, consiga su medicación rápidamente, instó Xi Xi Xi, Yue Ying se rápidamente tomó la medicación del cajón de al lado y sacó varias pastillas para que Deng Benmen las tragara, se acostó en el sofá para relajarse durante un rato antes de que Deng Benmen finalmente se liberara de su mareo, cuando vieron sus ojos abiertos, Xi 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 y Yue Ying se sintieron aliviados, abuela, me asustaste, recientemente, ha estado preocupado por mis problemas, ahora, deberías empezar a recuperarte, dejad a Yue Ying a mí y a mi madre, dijo Xi 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 gentilmente mientras se sentaba cerca de Deng Benben, Deng Benben contuvo el aliento, su salud realmente no era como había estado en los últimos días, especialmente después de que fue hospitalizada la última vez, ahora, perturbada por el drama de Xi 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 Xi, se sintió extremadamente agotada, madre, encuentra tiempo para relajarte con la abuela, todos hemos estado bastante deprimidos últimamente, así que también es bueno salir a caminar, mañana conseguiré entradas para un concierto reciente, cuando tengas tiempo, trae a la abuela, no iré a ningún concierto, ayúdame a descansar primero, dijo Deng Benben, claramente fatigado, luego, luchó por levantarse, Xi 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 y Yue Ying se intercambiaron una mirada antes de asentir, bien entonces, punto, después de que ayudaron a Deng Benben a llegar a su habitación, la madre y la hija regresaron a la sala de estar una vez más y se sentaron cerca una de la otra, tu abuela tiene sentido, deja a la familia en paz por ahora, esta vez, cuando se una la empresa, debe ganarse el corazón de todos lo antes posible, ya hay bastantes personas que se inclinan por si hay esa bruja, y algunos directores y actores también se han puesto en contacto con ella, Caitlyn esa bruja ya firmada con Yue Ying, ella vino bajo Glory World y se convirtió en alguien bajo Xi Xi Xi, especialmente ahora que la compañía comenzó a descubrir nuevos talentos, Xi 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 y Sufín han estado preparando un buen número de recién llegados, de hecho, con un artista veterano como Caitlyn para mantener las cosas, realmente están haciendo que las cosas sean bastante deslumbrantes, cuando se mencionó esto, la expresión de Yue Ying si era sombría mientras el cielo oscuro se cubría con nubes oscuras, su mirada también era extremadamente fría, si esto continúa, ella estará por delante de nosotros muy pronto, cuando se trata de muchas de las decisiones importantes de la empresa, puede llegar a un punto en el que ellos toman las decisiones, ya están sobre nuestras cabezas, incluso podrían estar haciéndolo a propósito, madre, no te preocupes demasiado, tomaré nota de ello, cuando me una la empresa, deberíamos presentar algunos nuevos, tenemos a Ancorporation y Chica y apoyándonos por nuestra parte, no hay forma de que Xi 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 puede darle la vuelta a todo y adelantarse a nosotros, las conexiones que hemos trabajado duro para construir no son algo que Xi 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 puede arruinar fácilmente como ella desee, así que no se preocupe demasiado, tengo mis caminos, madre, confía en mí, los ojos de Xi 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 estaban llenos de confianza, sin embargo, aún así, Yue Lingzi pudo notar que después de que fue dada de alta del hospital, Xi 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 tuvo un cambio de personalidad, parecía haberse convertido en una persona completamente diferente, pero no podía señalar lo que había cambiado, Yue Lingzi lo pensó y luego asintió, seguiremos con lo que dijo tu abuela entonces, los estabilizaremos por ahora, y no provocaremos a esa bruja, Xi Xi, pero no los soltaremos tan fácilmente, por supuesto, y eso va para Senbenna, madre, definitivamente te ayudaré a vengarte de ellos, punto, Xi Musa no se había ido a casa durante los últimos dos días, pero siempre regresaba para ver a Xi Xi Yang antes de irse nuevamente, era como si estuviera muy ocupado, siempre les había hablado muy poco, por lo que Yue Lingzi ya estaba acostumbrado, después de su gran discusión hace unos días, el esposo y la esposa no intercambiaron una palabra más, ni siquiera una palabra de saludo, Yue Lingzi, podía sentir que, además de ser hostil, Xi Musa parecía haberse vuelto más resentido con ella, habían estado casados por más de veinte años, pero parecía que sus corazones nunca se habían tocado, olvídate de tocar, ni siquiera tuvieron la oportunidad de rozar los hombros, cuando pensó en esto, Yue Lingzi no pudo evitar sentirse agraviada y triste, se sentó en silencio y no escuchó lo que dijo Xi Xi Xi, punto, la madre y la hija se sentaron así, después de un rato, se escuchó el sonido de un automóvil desde el exterior, luego siguió la voz de la criada, alcalde, ha vuelto, Xi Musa nadie ha vuelto, la madre y la hija miraron inconscientemente la puerta, de hecho, vieron a Xi Musa entrar desde afuera, incluso sostenía un bonsai verde, dentro de la maceta, un pequeño retoño estaba creciendo con mucha vitalidad, las tiernas hojas verdes se balancearon suavemente con los pasos de Xi Musa, en este momento, había una rara tranquilidad en el rostro de Xi Musa, cuando Xi Xi vio entrar a Xi Musa, no pudo evitar llamarlo, padre, Xi Musa luego miró hacia arriba, cuando vio a Xi Xi levantarse, su expresión se volvió un poco rígida y asintió, descansa bien, gracias, padre, lo haré, qué planta es esta, se ve muy vibrante, ¿es para el abuelo?, Xi 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 se acercó muy rápidamente, tu abuelo no ha gozado de muy buena salud, así que le compró una maceta para darle más vida, el rostro apuesto y severo de Xi Musa parecía indiferente, echó un vistazo a Y U Lingsi, que parecía que estaba a punto de acercarse a él también, luego, fríamente desvió la mirada y caminó hacia las escaleras, Xi 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 le bloqueó el camino y rápidamente le dijo a Xi Musa, padre, mamá dice que es un buen día porque hoy me dieron de alta, así que está planeando cocinar, quédate en casa para cenar esta noche, no, gracias, tengo planes para la cena, ustedes dos celebran, dijo Xi Musa con apatía, luego subió las escaleras sin mirar a Y U Lingsi por segunda vez, cuando vio a Xi Musa subir gradualmente las escaleras, la expresión de Y U Lingsi se volvió extremadamente sombría, sus dientes casi se convirtieron en polvo de rechinar, tuvo que usar mucha voluntad para reprimir la era que surgió en su pecho, pero, respirando pesadamente, miró la figura de Xi Musa, Xi Xi frunció el ceño y miró a Y U Lingsi, que parecía estar a punto de explotar, ella le aconsejó suavemente, madre, no te enfades, no seas así, de lo contrario, despertarás al abuelo y a la abuela, ¿qué quiere decir, eh?, ¿qué quiere decir?, ¿no está dispuesto a compartir una comida juntos?, Y U Lingsi gruñó con los puños cerrados, está bien, madre, no te enfades, es, tomar con calma, Xi 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 miró en potente a Y U Lingsi, capítulo 354, ¿cómo se puede explicar el amor?, 1, cuando Xi Musa llevó el bonsai a la habitación de Xi Xi Yang, Xi Xi Yang estaba a punto de sentarse en el sofá con la ayuda de una criada, lo pusieron en goteo intravenoso casi todos los días durante los últimos días y parecía sin energía y bastante débil, ni siquiera tenía fuerzas para levantarse solo, Xi Musa ya había hablado por teléfono con el doctor Lientes para comprender la situación, Xi Xi Yang estaba en mal estado, o tal vez también fue por su mal humor que el efecto de su recuperación fue mínimo, a Xi Xi Yang no le gustaban los hospitales y no iría al hospital a menos que fuera su último recurso, Xi Musa sabía por qué era así, escuchó que su madre había fallecido durante un parto difícil en el hospital, por lo que Xi Xi Yang estaba muy resentido con el hospital, ¿te sientes mejor hoy?, Xi Musa puso el bonsai en la mesilla de noche de Xi Xi Yang para poder verlo cada vez que mirara hacia arriba, Xi Xi Yang se sentó en el sofá, inhaló enérgicamente, luego dijo un poco débilmente mientras le hacía señas a la doncella para que se retirara, me siento mucho mejor, si está ocupado, no tiene que volver, sé que tampoco te gusta cómo es el ambiente en casa, la criada hizo una reverencia a sabiendas y luego se retiró, cerrando la puerta, Xi Musa se acercó a Xi Xi Yang y se sentó en el sofá frente a él, le sirvió a Xi Xi Yang una taza de agua, al ver la expresión solitaria en el rostro envejecido de Xi Xi Yang, Xi Musa también se sintió mal, dijo con el ceño fruncido, el trabajo está bien, deberías dejar que las criadas te traigan para caminar más, el paisaje en el patio trasero es bastante bueno y será útil para su recuperación, respire un poco de aire fresco y mantenga un estado de ánimo más alegre, conozco bien mi cuerpo, me temo que después de mi caída esta vez, no podré seguir aguantando, no tienes que preocuparte demasiado, la vida y la muerte dependen del destino, estoy feliz de poder alcanzar esta edad, dijo Xi Xi Yang con calma, aunque su voz envejecida sonaba muy relajada y no había mucha lucha o tristeza, cuanto más actuaba así, más triste se sentía Xi Musa, no sabía qué podía decir para consolarlo, después de pensarlo un poco, Xi Musa dijo, vivirás mucho tiempo, Xi Xi Yang sonrió cuando su mano temblorosa se acercó a la mesa y levantó la taza, sin embargo, justo cuando lo recogió, derramó el agua sobre sí mismo, ni siquiera podía sostener la taza con firmeza, Xi Musa se levantó rápidamente y se acercó, ayudándolo a levantar la taza y llevándola a sus labios resecos, Xi Xi Yang sostuvo la taza con las dos manos antes de que pudiera estabilizarla y beber un poco de agua con mucha dificultad, cuando Xi Musa vio esto, un dolor surgió de su corazón inmóvil, miró el bonsai que acababa de poner en la mesilla de noche y luego a Xi Xi Yang, que era como una vela parpadeante en el viento, conozco mi propio cuerpo, me temo que no podré aguantar mucho, cuando me vaya, quizás puedas vivir mejor, sé que todos estos años has sido muy considerado conmigo, suspiró Xi Xi Yang y le pasó la taza a Xi Musa para que la volviera a poner sobre la mesa, lo miró con ojos apagados, ¿no has estado resentido conmigo todos estos años? Eso no es cierto, Xi Musa volvió a sentarse, puedo ver por mí mismo el amor entre tu y Rena, los dos seis personas tan tercas, ahora, tal vez fue mi culpa, así que deberías estar resentido conmigo, se lamentó Xi Xi Yang, la pesadez que se había acumulado durante mucho tiempo en su corazón se alivió repentinamente en ese momento, todos estos años, has estado cansado de tu persistencia, si quieres liberarte de eso ahora mismo, no te detendré, cuando escucho a Xi Xi Yang, la ironía cruzó la expresión firme de Xi Musa, parecía que se estaba riendo de sí mismo, ¿cómo puedo ser liberado? Hace mucho que caí en una ciudad fantasma y no tengo salida, esta vida acaba de ser desperdiciada, ¿de qué otra manera puedo ser liberado? La expresión de Xi Xi Yang se oscureció mientras sus ojos envejecidos parecían disculparse, debería haberlos detenido en ese entonces, pensé que no tenían malas intenciones, pero después de que sucedió, noté que algo no estaba del todo bien, así que lo compensé, cuando dijo esto, Xi Xi Yang suspiró de repente, luego, se calmó un rato antes de meter la mano lentamente en el bolsillo y sacar un manojo de llaves, suavemente, los puso sobre la mesa frente a él, dentro de la caja fuerte está el rollo de película que logré sacar, la contraseña es su cumpleaños y el de su madre, tu madre no debería tener nada de eso, destruyelo, entonces no podrán amenazarte más, en cuanto a lo que quieres hacer después de esto, haz lo que quieras, encontraré una forma de ayudarte a divorciarte de Y. W. Lingsi, si quieres ir a buscar a Shen Benna, vete, Xi Xi Yang cerró los ojos débilmente, incluso hablar un rato lo hacía sentirse débil y agotado, respiro y luego continuó, sé que has estado gastando mucho esfuerzo buscando esto todos estos años, ahora que lo tiene, la amenaza también se elimina, ¿cómo deberías redimirte después de esto? No puedo ayudarte, cuando escuchó a Xi Xi Yang, la mirada aguda de Xi Mu San cayó sobre el manojo de llaves antes de Xi Xi Yang, la sorpresa iluminó sus ojos, ¿cómo lo conseguiste? Xi Mu San sabía lo bien que Deng Benna había ocultado estas cosas, lo había buscado durante 20 años pero aún no podía conseguirlo, después de que Xi Xi firmó ese contrato para transferir sus acciones, contraté a alguien para que las siguiera, antes, me las arreglé para conseguir la contraseña de su caja fuerte, y de hecho, encontré esas cosas, así como la prueba de la compatibilidad del ADN de Xi Xi y tú y en ese entonces, cuando se mencionó esto, los ojos de Xi Mu San se oscurecieron, ¿cómo podía olvidar que entre ellos todavía había una pizca de evidencia que no se podía borrar? Xi Xi Xi, bajó la cabeza con tristeza mientras miraba derrotado el manojo de llaves, hubo un repentino dolor en su corazón, muchas veces se había imaginado cómo podrían haber sido sus vidas, pero aún no se atrevía a imaginar la esperanza de volver a tenerla, no se atrevió a fantasear con la escena de los tres felices juntos de nuevo, Xi Mu San no dijo nada, pero la soledad y la tristeza no se podían ocultar en su hermoso rostro, bajó la cabeza en silencio y dejó que la angustia se extendiera por todo él mientras cerraba los ojos, después de un largo rato, los abrió y volvió a su calma anterior, ahora que todos los niños han crecido, ustedes los deberían planificar por sí mismos, no puedes simplemente vivir el resto de tu vida así, también he soportado hasta este momento antes, antes de entender, que la vida es corta, solo, solo espero que puedas vivir bien, de lo contrario, no pasaré pacíficamente, la voz envejecida de Xi Qiang dejó escapar un suspiro de impotencia, si solo en ese entonces, si los dos hubiéramos persistido, tal vez todo hubiera sido mucho más pacífico, de lo contrario, Xi Qiang no continuó, cuando vio a Xi Mu San permanecer en silencio, su energía se desvaneció y murmuró algo sobre estar cansado, capítulo 355, ¿cómo se puede explicar el amor? 2, Xi Mu San salió de la habitación después de ayudar a Xi Qiang a acostarse, tomando el juego de llaves que Xi Qiang le había dado, vio a Y. U. E. Ling se acostaba en el sofá mientras Xi Xin Yi la consolaban mientras bajaba las escaleras, cuando escucharon el sonido de sus pasos, levantaron la cabeza, padre, ¿vas a salir de nuevo? La cena de esta noche, preguntó Xi Xin Yi con cuidado, tengo una cita esta noche, diviértase con las celebraciones, Xi Mu San miró a Xi Xin Yi sin disminuir la velocidad mientras caminaba hacia la puerta, Xi Mu San, nos estás descuidando a los dos ahora mismo, ¿tienes una cita o te vas a encontrar con esa bruja? ¿Se envena? Xin Yi fue dada de alta hoy y ni siquiera podemos cenar juntos, bastardo, Y. U. E. Ling si ya no podía soportar la actitud de Xi Mu San, cuando salía de la casa, ella agarró el cenicero de la mesa y se lo arrojó, Pensilvania, bam, en defensa, Xi Mu San levantó el brazo y el cenicero hizo contacto con su brazo, fue un estruendo tan fuerte que Xi Xin Yi se sorprendió, el cenicero se hizo añicos en el suelo y la expresión de Xi Mu San se oscureció de dolor, sin embargo, solo lo detuvo por unos momentos antes de que procediera a salir en silencio, madre, ¿qué sucede contigo? ¿Estás tratando de hacer que a mi padre le disgustes además? Xi Xin Yi no podía creer lo que acababa de hacer Y. U. E. Ling si, cada vez que tenía una pelea con Xi Mu San, su lógica simplemente se desvanecía por la ventana, no solo gritaría, sino que también podría ser violenta. La elegancia habitual que estaba presente en su vida diaria no se veía por ningún lado, Xi Xin Yi estaba irritada por su irracionalidad, a mi padre le disgustarás aún más si sigues haciendo esto, si aprendes más a ser como Sen Ben-Na, tal vez papá cambie de opinión, murmuró Xi Xin Yi. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su oración, Y. U. E. Ling si no pudo soportarlo más y miró a Xi Xin Yi con ira, ¿qué dijiste? Entonces, incluso tú crees que no estoy a la par con esa bruja Sen Ben-Na, ¿qué tiene de bueno Sen Ben-Na, qué tiene de bueno ella? Eh, todos y cada uno de ustedes hablan de ella como una santa doncella, ella, soy diez mil veces mejor que ella, ¿quién se cree que es ella? Ella es mejor que yo porque debería aprender de ella, odio su actitud moralista y fría, siempre actuando en forma alta y poderosa, H. M. P. H., bruja, incluso su hija es la misma, Y. U. E. Ling si comenzó a criticar y a remeter con toda su ira interior, si todavía lo guardaba dentro, podría volverse loca, Xi Xin Yi frunció el ceño en silencio y la dejó despotricar, cayó la noche y las luces volvieron a cubrir toda la ciudad, haciéndola lucir hermosa y fascinante, alrededor de las nueve y media, terminaban las clases nocturnas en la Universidad de Asano el Timbre y Sen Ben-Na comenzó a empacar sus cosas antes de apagar la computadora, muy bien, la clase termina aquí y hoy, los veo en la próxima clase, adiós maestro, Sen Ben-Na ahora estaba enseñando una materia lectiva general de segundo año, por lo que las clases nocturnas eran comunes, por lo general, se quedaba en la escuela cada vez que había clases nocturnas en lugar de regresar a la residencia Sen, todavía estaba bastante animado cuando la clase acababa de terminar, Sen Ben-Na no condujo hoy, así que caminó hacia su apartamento después de empacar y se encontró con una invitada inesperada, ¿qué estás haciendo aquí?, Sen Ben-Na frunció el ceño cuando su expresión se volvió fría cuando vio a Xi Musan, Xi Musan la miró sin decir nada, el fuerte olor a alcohol que emanaba de él hizo que Sen Ben-Na frunciera aún más el ceño, sus ojos parecían vacíos, estaba muy borracho, Sen Ben-Na lo ignoró mientras se quedaba callado, sacó las llaves y pasó junto a él para abrir la puerta, justo cuando estaba a punto de cerrarla, Xi Musan impidió que la puerta se cerrara con la mano, Ben-Na, la llamó Xi Musan con su voz ronca, tratando de forzarse a sí mismo, sal, no quiero, Xi Musan cerró la puerta, el fuerte olor a alcohol de él casi hace que Sen Ben-Na se desmaye, mirándola con sus ojos rojos, murmuró, no voy a salir, no voy a salir, Ben-Na, no voy a ninguna parte, me quedaré aquí, aquí, no iré a ningún lado, después de esa frase sin sentido, se tambaleó hacia el sofá cercano y se derrumbó en él, Sen Ben-Na se sorprendió por un momento y solo volvió a sus sentidos después de un tiempo, se dio la vuelta y lo vio profundamente dormido en el sofá, ignorando por completo cómo se sentía, ella irrumpió enfadada, levántate, Xi Musan, sal, vuelve a West Park, levántate, levántate ahora mismo, Xi Musan estaba mareado cuando lo sacudió, al mismo tiempo, luchó, no quiero, no voy a volver, ver a West Park, no me dejes, Ben-Na, se acurrucó en el sofá y estaba decidido a quedarse, agitando a Sen Ben-Na, eres un verdadero bastardo, ya habría llamado a la policía si no fuera por nuestra hija, bastardo, Sen Ben-Na lo empujó con rudeza varias veces antes de respirar profundamente, luego, se sentó en el sofá junto a él, exhausta, Xi Musan murmuró mientras seguía durmiendo con el ceño fruncido, parecía sentir mucho dolor y su rostro parecía mucho más delgado que la última vez que lo había visto, escuchó que Xi Giang estaba muy enfermo en este momento, por lo que debe estar realmente preocupado, Xi Xi allí lo había mencionado la última vez que vino, las cosas no le iban bien a Xi Giang, Sen Ben-Na rara vez hacía un seguimiento de la familia así porque apenas tenía contacto con ellos, con la excepción de cuando Xi Musan le envió algunos obsequios a veces, no hubo comunicación entre ellos, mientras Y. U. Ling Xi la buscaba muchas veces, apenas la entretuvo, sin embargo, su vida pacífica aún se vio interrumpida, si Y. U. Ling Xi descubría que Xi Musan estaba en su casa, sería un caos, escuchó susurros sobre lo que había sucedido últimamente, la familia Xi estaba teniendo algún conflicto con la familia Ann, Sen Y. U. había mencionado que si Musan había tenido una pelea con la familia Y. U. debe ser por Xi Xi, los Y. U. es y los Is, ella estaba empezando a tener dolor de cabeza y decidió dejar de pensar en eso, agarrando su bolso, entró en la sala de estudio. Capítulo 356. ¿Cómo se puede explicar el amor? 3. Mientras las luces iluminaban la ciudad, al lado de la barandilla en cierta Movie City en City de Muyuchen estaba al lado de Xi Xi. Todavía había mucha gente que estaba ocupada filmando por la noche. Xi 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 agarró la fría barandilla con ambas manos mientras sus ojos brillaban. Ella miró hacia abajo durante un buen rato sin decir nada. De repente, sintió un peso cálido en su hombro antes de volver a sus sentidos. Se dio la vuelta y notó que él la había cubierto con su chaqueta. Solo usaban la camisa negra en el clima ventoso. Con la tenue luz brillando sobre él, se veía muy tranquilo. «Hace bastante frío aquí», dijo en voz baja con calidez en su tono. Ella le sonrió mientras cerraba los ojos y se ajustaba el abrigo a su alrededor. Después de un rato, continuó mirando hacia abajo y suspiró. «La gente solo ve lo que sucede frente a la cámara y rara vez sabe cuánto esfuerzo se pone para que funcione. Parece realmente difícil». Muyuchen se rió mientras la agarraba del hombro suavemente con un brazo. «Por supuesto, es difícil. Todos tienen sus propias preocupaciones». «Muy bien, ya es bastante tarde y deberíamos volver. Si quieres ver más, volveremos mañana». Luego se alejaron. Después de pasear toda la tarde y hacer un recorrido por Movie City, debido a que Sissi Aya llevaba un zapato de suela fina, sus piernas estaban a punto de ceder. Frungió el ceño cuando Muyuchen avanzó. «¿Qué pasa?» Se dio la vuelta cuando notó que ella no se movía. Sissi Aya enarcó las cejas y lo miró con los ojos entrecerrados. De repente, bajó la voz. «Señor Mu, voy a hacer algo poco elegante ahora. ¿Me vas a juzgar?» Muyuchen entrecerró los ojos y miró su carita, sin decir nada, sin esperar su respuesta. Se quitó los zapatos y reveló sus bonitos y pequeños pies. Luego, tomó sus zapatos y se acercó a él para tomar su mano. «Vámonos». Solo entonces se dio cuenta de que en realidad era bastante baja. Apenas podía alcanzar su barbilla después de quitarse los zapatos. Como mencioné antes, realmente parecía una mujer hermosa y pequeña, pero la escena de ella realmente no encajaba con la atmósfera en ese momento. Hace bastante frío en el suelo. «Subí». Le quitó los zapatos y se puso en cuclillas. Su intención era obvia. Sissi Aya tenía una amplia sonrisa y rápidamente se subió a su espalda. «Sólo te das cuenta de que debes hacerlo ahora. Tsk tsk, señor Mu, ha fallado como guardián. ¿Me estás dando por sentado ahora, eh?» Él les potricó, pero no había enojo en su tono en absoluto. Ella cruzó los brazos frente a su pecho y él comenzó a llevarla a cuestas. Mientras pasaban por la suave puesta de sol, sus largas sombras se proyectaban en el suelo. Después de un rato, ella sugirió por sus oídos, «¿Por qué no cantas algo?» Cantó muy bien la última vez. «Señor Mu, ¿no deberías ser tú el que canta ahora?» Después de algunas dudas, miró la luz del frente, y luego su hermoso gorjeo pasó rozando sus oídos. Al caer la tarde, una doncella se paró al borde del bosque. En sus manos estaban las riendas de un semental, y nunca había visto a una chica tan hermosa, ni había escuchado una voz más suave en ninguna parte. Punto. Su corazón se ablandó como una papilla. Después de cantar durante algún tiempo, de repente dijo, «Señor Mu, creo que sé a dónde deberíamos ir para nuestra luna de miel. Mami». Él respondió en voz baja, «¿A dónde quieres ir?» «Quiero ir a Sudamérica. Quiero oír los grandes campos allí y montar a caballo por los campos con un rifle en la mano. Sería genial si así y a Mu pudieran venir con nosotros también», dijo esperanzada. «Entonces, tendremos nuestra boda allí», respondió sin dudarlo. «Excelente». Ella sonrió felizmente mientras descansaba su rostro en su cálida espalda. La felicidad se apoderó de ella. Se dijo a sí misma que debería abrazarlo con los brazos bien abiertos. «Si se halle, tienes que persistir y no rendirte. Estas cosas nunca están lejos de ti». El señor Mu llevó a la señora Mu todo el camino de regreso. No sabía cuánto tiempo caminaron, pero era cerca de la medianoche cuando regresaron al hotel y ella ya estaba dormida boca arriba. Afortunadamente, él ya no pesaba mucho. Siempre hablaba de mantener su peso a la mitad de una comida. El señor Mu se había mantenido en forma. Junto con Yautimo y Suchen, todos ellos tenían cuerpos fuertes incluso mucho después de que se retiraron del ejército. Suchen y Yautimo participarían en carreras de cinco kilómetros de vez en cuando. Hace algún tiempo, lo invitaron a Onese a ellos e incluso le prepararon un traje de camuflaje. Maestro, Lisi, que había estado esperando a Mu Yuchen en la entrada del hotel, se acercó rápidamente a él, notando que Sisi allí estaba dormido sobre la espalda de Mu Yuchen. Cuando estaba a punto de decir algo, Mu Yuchen lo detuvo. «Ella está dormida. No la despiertes. Hablaremos arriba». Luego entraron en el hotel. Dentro de la habitación, Mu Yuchen puso con cuidado a Sisi allí en la cama, la puso debajo de la manta antes de salir de la habitación. Lisi había estado esperando bastante tiempo afuera, y rápidamente preparó una taza de té cuando salió Mu Yuchen. Mu Yuchen se sentó en el sofá y tomó el té de Lisi. Tomó un sorbo y señaló el asiento frente a él, indicándole a Lisi que se sentara. «Ponme al día». «Sí señor». Lisi se sentó e informó. «Hemos comenzado las investigaciones». Información del hospital indicó que el conductor del camión se encuentra en la etapa final de cáncer de hígado. Realmente no sufrió heridas graves, solo algunos moretones, pero aún estamos investigando si Sisi le indicó que lo hiciera. Mu Yuchen lo sintió mientras colocaba la taza de té sobre la mesa. Continuó. «¿Cómo están Amo y Lisi?» «Enm». Lisi llegó temprano en la mañana. Está en el hospital cuidando de Amo en este momento. Cuando escuchó que el incidente esta vez no fue un accidente leve, decidió mudarse a la villa de Amo después de que él regresara a la ciudad Z. Ella debería tener sus propias ideas sobre eso», relató Lisi en voz baja. Capítulo 357. «¿Cómo se puede explicar el amor?» 4. Después de que Mu Yuchen procesó la información que Lisi le había dado, dijo, «alquile el Yetu privado y haga reglos para que regresen mañana por la tarde. Haz que Amo sea un sirviente inteligente. Avise también a mis abuelos y déjelos estar preparados». El maestro Mu siempre fue una persona orientada a la acción. No esperó en absoluto e hizo planes de acción de inmediato. Lisi asintió. «¿Entendido, maestro?» «Lo haré de inmediato». Se levantó de su asiento y comenzó a caminar hacia la puerta. «¡Espere!» Mu Yuchen lo detuvo de repente. «¿Hay algo más?» Lisi se detuvo instantáneamente y se dio la vuelta. Mu Yuchen parecía estar pensando. «¿Antes de regresar, haz que Amo venga a verme?» Dijo Mu Yuchen en voz baja. «¿Anotado? Maestro». «Por cierto, maestro». El maestro Shuchen llamó a su móvil hoy. «Parece que también está en la ciudad. Veis se reunirá contigo más tarde». Antes de que Lisi pudiera terminar su oración, alguien llamó a la puerta. Fue a abrirlo. «¿Casualmente?» Era Shuchen de pie afuera. «¿Casualmente?» Maestro Shuchen. Lisi saludó. Shuchen entró mientras Lisi salió comprensivamente y cerró la puerta. «¿Por qué estás aquí?» Cuando Shuchen se sentó cómodamente en el sofá, Mu Yuchen tomó una botella de vino y les sirvió un vaso a cada uno. «Estoy aquí por trabajo. Solo quería pasar para ver cómo estás desde que escuché que estabas involucrado en un accidente, pero ahora pareces estar bien». «¿Está todo bien?» Shuchen tomó el vaso de Mu Yuchen y lo vació de un trago. «Por suerte, estamos bien, pero Amo sufrió una lesión bastante grave». Mu Yuchen tomó un pequeño sorbo. Lisi también vino. «¿Quieres ir de visita? Estoy haciendo arreglos para que regresen en un YouTube privado mañana al mediodía. He oído sobre eso. Iré a verlo después de que regresemos». «Ya me amó». Shuchen regresó y me pidió que lo visitara después de enterarme de que tuvo un accidente, pero me alegro de que esté bien». Shuchen dejó escapar un suspiro de alivio cuando la tensión en su pecho se desvaneció. Mientras miraba a Mu Yuchen que estaba llenando su vaso, dijo, «Ya que Lisi se apresuró a venir aquí, ¿significa esto que todavía hay algo entre ellos? Se han retrasado tantos años. Tendrán que aprovechar sus oportunidades. Por supuesto, sería genial si volvieran a estar juntos». Mu Yuchen dejó la botella y sonrió. «¿No debería Isimulto empezar a establecerse? ¿Cuál es la prisa? Usted mismo dijo que esperara la oportunidad. Todavía somos jóvenes». Shuchen sonrió mientras tintineaban sus vasos. «Los dos vaciaron sus vasos antes de continuar. Espero que puedan saltar esta barrera para que usted esté menos presionado. Mereces ser castigado por ser tan terco. ¿Crees que alguien puede evitar que suceda el karma?» Miró fijamente a Mu Yuchen mientras tomaba la botella. «La persona ya está muerta. Se lo trajeron ellos mismos. ¿Habría sobrevivido? Tienen suerte de que no presionaste sobre el tema. Si el accidente esta vez no fue solo un accidente, deben haber sido ellos quienes intentaron derribarte. Tienes que tener cuidado. Es difícil defenderse de un enemigo en la oscuridad. También está ese astuto zorro Chiqui Ming. Tienes que tener cuidado con él. Si mis cálculos no son incorrectos, incluso está usando a Chile como su peón. Nunca lo he visto tratando a su hijo menor, Chile. Bueno, y de repente ha nombrado a Chile el vicepresidente de Chiqui. Siempre estaba en malos términos con su esposa y generalmente no se rendiría. Si no fuera por sus rasgos faciales idénticos, dudó seriamente que Chile sea su hijo. Sin embargo, su comportamiento sugiere que Chifen probablemente todavía está vivo y que está abriendo un camino para él. Su Chen entrecerró los ojos y analizó. Mu Yuchen comenzó a pensar más en eso. Bebió un sorbo de vino y dijo con indiferencia, «Estoy seguro de que Chifen todavía está vivo. Yo también lo creo. Gulingsa y él todavía deberían estar vivos. Hablé con Amo antes y me dijo que la familia Wu no ha hecho nada en absoluto, pero las cosas parecen haber cambiado después de tu regreso. Quizás estén tomando medidas». Su Chen frunció el ceño y miró al tranquilo Mu Yuchen frente a él. «Cierto alguien parece no estar preocupado en absoluto. ¿No tienes miedo de que la historia se repita? Si tienes tiempo para burlarte de mí, realmente podrías ayudar comprobando dónde se ha ido Chiqui Ming. Ayúdame a seguir su ruta de viaje». Mu Yuchen sonrió, aparentemente indiferente. «Tengo gente trabajando en eso. Con suerte, esta vez obtendremos algo. Hemos estado haciendo esto durante los últimos años y todavía no pudimos obtener nada. Ese viejo zorro es demasiado astuto a nosotros también». Ruido sordo. Hubo un sonido desde el interior de la habitación mientras Su Chen hablaba. Miró a Mu Yuchen con sorpresa y notó que había ido a tomar un vaso de agua. «¿Hay alguien más en la habitación? ¿Es una chica?» Su Chen se sorprendió mientras miraba la puerta del dormitorio, frunciendo el ceño. «¿Hablas en serio, amigo? ¿No tienes miedo de que tu esposa se entere?» Mu Yuchen lo miró fijamente. «Es si haye». Ella corrió anoche porque pensó que estaba en problemas. «Siéntate primero y yo iré a verla». Su Chen enarco las cejas y se encogió de hombros. Lo saludó con la mano y ojeó algunas revistas a un lado. Mu Yuchen se acercó a ella y vio que su teléfono se había caído al suelo debido a la vibración. Ella todavía dormía profundamente. Dejó el vaso de agua en silencio y echó un vistazo a la pantalla. Era Sunan llamando. Cuando terminó la llamada, se mostraron varias notificaciones de llamadas perdidas en la pantalla. Abrió el teléfono y vio que todos eran de Sunan. Supuso que probablemente se trataba de Fashion City. En colaboración con la exposición de joyería, el Departamento de Relaciones Públicas lo convirtió en un concurso de programas de entrevistas. Ya era hora de que sucediera. Le envió a Sunan una breve respuesta. «Ella está en la ciudad de ET llamará después de que se despierte». Punto. Apagó el teléfono después de enviar el mensaje. No quería que nadie la molestara cuando estaba terriblemente agotada. Capítulo 358. ¿Cómo se puede explicar el amor? 5. Cuando volvió a sentarse en el sofá. Su Chen ya se había bebido bastantes vasos de bebidas. Te estás volviendo cada vez más cuidadoso. Incluso Zimo dijo que cediste. Su Chen miró a Mu Yu Chen, y no pudo evitar suspirar. De repente, siento que todo este asunto de la relación es bastante difícil de hablar. Mu Yu Chen tomó su bebida y la bebió antes de revelar una sonrisa. Puedes conseguir que alguien intente iniciar uno también. El elder su está preocupado. Tienes 32 años. Ya no eres joven. Estaba pensando en preocuparme por estas cosas solo cuando tenga 40. Su Chen le lanzó una mirada a Mu Yu Chen. «Está bien. No hablemos más de mis problemas. Hablemos de usted. ¿Qué planeas hacer? Si el accidente automovilístico esta vez no fue un accidente, ¿qué planeas hacer?» Cuando escucho esto, los ojos de Mu Yu Chen se oscurecieron y dijo con una voz profunda, «Ya tengo a alguien que esté de guardia. Encuentre un momento para probarlos. Si alguien y yo tendremos la sesión de fotos de nuestra boda en unos días más mes, iremos al extranjero para nuestra boda y les conseguiremos las invitaciones cuando llegue el momento. ¿Eso significa que tenemos que preparar regalos?» ¿Verdad? Su Chen arqueó sus hermosas cejas y sonrió. «No hay necesidad de venir si sus regalos no son lo suficientemente generosos. Qué mala de tu parte. Está bien, lo tengo. No se preocupe. Yo velaré por ti. No habrá más hipo». Bueno, entonces, los dos amigos comenzaron a beber tranquilamente. Punto. Los dos bebieron hasta la medianoche antes de que su Chen regresara. Cuando se fue, ni siquiera podía caminar derecho. Casualmente, él también había acordado quedarse en el mismo hotel, por lo que no tenía que preocuparse. Habiendo bebido mucho también, después de un simple lavado, Mu Yu Chen se subió a la cama y habitualmente tomó a su esposa profundamente dormida en sus brazos. Se sintió maravilloso. De alguna manera, a lo largo de su viaje, cuando la tuviera en sus brazos, encontraría paz mental y se sentiría especialmente reconfortado. Desde que se reunió con ella, Mu Yu Chen se había relajado mucho más, a diferencia de lo que era antes cuando vivía de manera sofocada. Este matrimonio había sido maravilloso para él. Pasó de esforzarse por adaptarse a aceptarlo por completo y luego a poseerlo por completo. Fue un proceso que pasó por un cambio fundamental. Curiosamente, no sabía si todos los matrimonios eran así. Al menos, el de ellos lo era. Entre ellos, todavía había muchas cosas que esperar también, como numerosas noches tranquilas como esta. Pensé para sí mismo que esto era suficiente. Punto. Al día siguiente, cuando se despertaron, el cálido sol colgaba alto afuera mientras la brisa fría soplaba suavemente, rozando las cortinas de las ventanas y haciendo que las cortinas de colores claros crujieran. Se musan y inhaló profundamente. De repente, sintió que no había dormido tan profundamente durante mucho, mucho tiempo. Se incorporó lentamente y fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba acostado en un sofá estrecho con una manta encima también. Quedó atónito. En medio de su aturdimiento, podía oler vagamente una leve fragancia. Era una familiar que le extrañaba. Volvió a mirar a su alrededor y las escenas de la noche anterior pasaron rápidamente por su mente. Había estado en una cena y parecía haber bebido demasiado. Debido a que se sentía insoportablemente deprimido, cuando le ordenó a Will que condujera a la universidad, había vuelto a beber mucho más. Por supuesto, no le diría a Sembena que había habido muchas noches en las que conducía hasta su residencia y miraba hasta que las luces de su apartamento se apagaban antes de quedarse dormido. Anoche, no pudo controlarse y subió enseguida. Bajó la mirada hacia la manta que tenía encima, su olor familiar se volvió cada vez más claro. El rostro vagamente severo de si musan se relajó levemente mientras retiraba con cuidado la manta. Estaba a punto de doblarlo cuando se dio cuenta de que le dolía terriblemente el brazo, lo que le hizo fruncir el ceño. Había sido golpeado por el cenicero que Y. W. Lings y la había arrojado ayer. Ahora dolía terriblemente y se hinchaba. Sus ojos se oscurecieron por un momento. Luego, soportó el dolor de doblar la manta. Cuando estaba a punto de levantarse, de repente notó que había una botella de tintura para reducir la hinchazón y el dolor en la mesa de café a su lado. Había muchas toallas y electrodomésticos nuevos para lavar en el estante del baño. Si musan los usó naturalmente para limpiar. El apartamento estaba en silencio y su habitación estaba vacía. Pensé para sí mismo, debe haber ido a clase. Después de que si musan terminó de lavarse, notó que el desayuno en la mesa del comedor no se había enfriado. Una ternura brilló en su rostro. Luego, se sentó tranquilamente y comenzó a disfrutar de su desayuno. Sin embargo, justo cuando tenía unas cucharadas de sopa de arroz, se oyeron pasos desde la puerta. Inconscientemente se volvió para mirar. La esbelta figura de Sembenna saludó su vista. Llevaba un kipao de color tinta que delineaba su figura mientras su largo cabello estaba recogido en un moño refrescante pero elegante. El aire de su elegante belleza era evidente. Se había preguntado por qué no podía olvidarla y la había amado todos estos años. Este amor creció con cada día que pasaba y no mostró signos de reducirse. Simplemente no podía explicarlo ni expresarlo. Era exactamente porque amaba la forma en que ella estaba ahora. Nunca le había dicho que ella, Sembenna, sería para él una hermosa y santa diosa. Sin embargo, cada vez que tenía sus pensamientos, volvía a la realidad y de repente se daba cuenta de que lo único que podía darse era un dolor inolvidable. Angustia. Vete a casa cuando hayas terminado con el desayuno. No vengas de nuevo. Ya no estamos relacionados. Incluso si no le importa su estado, al menos sea considerado con mi reputación. No quiero que otros hablen de mí a mis espaldas, y no quiero que Y. W. Ling se llame a mi puerta. Sembenna dejó su bolso en el sofá. Luego se dio la vuelta y miró a Simu-san. De hecho, en el momento en que Sembenna dijo esto, Simu-san quedó atónito. Sus movimientos se congelaron cuando miró a Sembenna, su mirada tormentosa. Momentos después de eso, no dijo nada. Él solo la miró. Luego siguió bajando la cabeza y disfrutando de su desayuno. La forma en que se veía en ese momento era indescriptiblemente solitaria y desoladora. Sembenna no continuó y simplemente se volvió para caminar hacia su sala de estudio. Justo cuando su figura estaba a punto de desaparecer por la puerta, de repente la llamó. Nana. Cuando Sembenna lo escuchó, sus pasos se congelaron. Sí, Simu-san miró hacia su espalda que estaba frente a él y dijo en voz baja. Cualquier cosa que quisiera decir después de eso pareció detenerse ante sus labios. No sabía cómo decirlas. Sembenna solo suspiró y entró en la habitación. Luego vino el sonido de la puerta cerrándose, haciendo que el corazón de Simu-san se hundiera. Su mano que sostenía los palillos se apretó inconscientemente mientras sus ojos se atenuaban y lágrimas calientes brotaban de ellos. ¿Cómo podrían volver a ser como eran? ¿Cómo podría redimir su amor una vez más? Punto. Porque su amor se había sacrificado en la lucha por el beneficio. Capítulo 359. Regalo para el señor Mu. Uno. Cuando terminó con el desayuno y guardó los platos, Simu-san se fue. Ahui había estado esperando abajo temprano en la mañana. Cuando vio salir a Simu-san, rápidamente le abrió la puerta del auto. Sólo cuando el sonido del motor ronroneó, Sembenna levantó lentamente las cortinas para mirar hacia abajo. Notó que el auto negro se dirigía lentamente hacia la calle principal. Después de un rato, cerró las cortinas y cerró los ojos antes de inhalar profundamente. Se relajó un rato y estaba a punto de levantarse y salir de la sala de estudio cuando su teléfono vibró. Cuando lo levantó para mirar, vio que era Sunan. Fue entonces cuando recordó que Imperial Sky Fashion City parecía albergar un desfile de moda y joyería. En realidad, si si allí lo había mencionado y Sembenna estaba algo interesada en la moda. En ese momento, pensó que iría a echar un vistazo si tuviera tiempo. Ahora que lo pensó, debería ser casi la hora de la final de la competencia. Hace unos días, incluso recibió la llamada de Zhuang Shurong, preguntándole si quería ir a verla juntas. Cuando las mujeres se reunían, los temas habituales giraban en torno a la ropa, la belleza y el mantenimiento de la salud. Sembenna y Zhuang Shurong eran iguales. Después de que Muyuchenna y Si Si Aya se casaron, la relación de Sembenna con Mutang Shurong había pasado de ser distante a ser amigable. Zhuang Shurong siempre invitaba a Sembenna a ir al spa y tener reuniones de chicas. Aunque Sembenna se había divorciado de Simusan durante muchos años, tenía sus propios círculos sociales. Las mujeres deberían ir tras un estilo de vida de calidad y así lo hizo. Cuando se llegó a este punto, Si Si Aya era bastante diferente a ella ya que era adicta al trabajo. Tia Sen, mañana es la final, ¿debo ir a recogerte por la noche? Si Aya y el maestro Mustang en la ciudad B y probablemente solo regresarán en unos días. La voz de Sunan vino del teléfono. Está bien, ¿dijiste que Si Aya y Achen están en la ciudad B? Preguntó Sembenna, sorprendida. Sí, creo que hubo una emergencia. No se preocupe, Si Aya no puede acompañarte, pero siempre estoy yo. Mi madre y el resto también irán a echar un vistazo. Tia Sen, ¿te gusta el Kipao? No, escuche que también habrá un show de Kipao. Si hay alguno que le guste, lo personalizaremos más adelante. Tia, mantienes muy bien tu figura y te ves joven y hermosa. De hecho, pareces una joven de unos 20 años, a diferencia de mi madre. Con su figura y carisma, no podría lograrlo incluso si quisiera. La alegre risa de Sunan infecta Sembenna, quien no pudo evitar reír. ¿Cómo soy una chica de 20 y tantos? Incluso mi hija está cerca de los 30. De ninguna manera, Si Aya solo tiene 27 este año, todavía es joven. Está bien, Tia, no te molestaré más. Iré a buscarte a tiempo mañana. Sunan era una joven celosa y también divertida. Cada vez que iba con Si Si Aya, la casa estaba animada, a menudo ayudándose en Benna y Si Aya a eliminar el distanciamiento entre ellos. Sería bueno echarle un vistazo también. Podría conseguirle a Si Si Aya algunos conjuntos lia, debido a los malentendidos entre ellos. No había podido ayudar a su hija a vestirse, pero ahora finalmente su relación estaba mejorando. No debería ser demasiado tarde para hacerlo. Punto. En la ciudad B, la cálida luz del sol llenó toda la ciudad. Cuando se levantaron temprano en la mañana, el cielo estaba claro y azul, mientras que el aire era particularmente fresco. La brisa era suave, así que cuando abrieron las ventanas parcialmente, las cortinas susurraron levemente. Muyuchen estaba sentado tranquilamente en el sillón reclinable del balcón, leyendo su libro y tomando el sol en su mano había té pues recién empapado con el fragante aroma del té flotando en el aire. Fue un poco embriagador, silbido. De repente, se escuchó el sonido de las cortinas que se abrían desde atrás. Pasos ligeros se acercaron a él. Cuando se volvió para mirar, vio que ella vestía la bata blanca y salía con el cabello que aún no se había secado. Todavía tenía una toalla grande en la mano para secarla. Estaba exhausta cuando regresaron anoche y ni siquiera se molestó en ducharse. Antes de quitarse el labrigo, se frotó los ojos y quedó inconsciente durante toda la noche. Después de un día entero, su cabello estaba desordenado y sucio también, así que esta mañana, se despertó temprano y se recuperó adecuadamente. «¿Ya terminaste? Ven a desayunar». Una leve ternura brilló en su hermoso rostro. Abrió la silla a su lado antes de servirle una taza de puer fragante. Ella obedeció y se acercó, sentándose a su lado. Ella le entregó la toalla y dijo, «¿Qué sabor tiene?». Aceptando el té que le entregó, tomó un sorbo con cuidado mientras él le ayudaba suavemente a secarse el cabello con una toalla que aún estaba húmedo. «Es bastante bueno. ¿Podemos traer más a casa?», respondió en voz baja. «MMM, entonces trae algo a casa para los abuelos y nuestros padres». «Oh, cierto, señor Mu, tengo un regalo para usted». Sí, sí. Ella recordó de repente lo que le había comprado en secreto. Con una sonrisa misteriosa, sus ojos brillantes eran tan deslumbrantes como las estrellas. Mientras la miraba, el señor Mu sintió como si estuviera mirando un onyx negro brillante. Todo lo hacía querer tenerla imprudentemente. «¿Qué regalo?» preguntó divertido e interesado mientras levantaba las cejas. Sin embargo, sus manos no dejaran de revolver su cabello. Ella bajó la cabeza y tomó un sorbo de té antes de levantarse y sonrió con picardía. «Espera aquí». Luego, rápidamente fue a una de las habitaciones. Cuando regresó, ya tenía una caja de regalo en sus manos. «Aquí, es para ti. Ábrelo y verás. ¿Qué es esto? Estás siendo tan misterioso». La curva en la comisura de sus labios era fascinante. Extendió la mano para tomar la caja de regalo. Luego notó un exquisito colgante guanyin de javetiano blanco le echó sonidado en él. Con sólo mirarlo, podía sentir un calor lento, una delicadeza meticulosa y un encanto fresco. Había una ligera sorpresa en sus ojos cuando lo levantó para mirarlo más de cerca. Una línea de beso del Sutra estaba claramente tallada en la parte posterior. «Señor, simplemente ha sido bendecido. Escuche que el jav es bueno para la protección, así que te compré este. De todos modos, no te hace daño llevarlo contigo. ¿Te gusta? Gaste la mitad de mis ahorros en eso». Lo miró con anticipación y dijo suavemente. Cuando escuchó sus intenciones, sonríe y le abrazó felizmente. «Tú me lo diste. Por supuesto que me gusta. Entonces, déjame ayudarte a ponértelo. Creo que mi juicio es bastante bueno». Ella no esperó su respuesta. Tomando el collard, se lo puso alrededor del cuello. Cuando entró en contacto con su piel, Mu Yuchen ya podía sentir vagamente el calor llenándolo. Era el tipo de calidez que lo complacía y lo embriagaba. No le gustaba llevar esos accesorios. Lo único que tenía puesto era la alianza de matrimonio de bajo perfil que ella le había puesto en el dedo anular izquierdo. Sin embargo, ahora, al verla poner esto alrededor de su cuello, pensó que los accesorios estaban bastante bien. Capítulo 360. Regalo para el señor Mu. 2. No es de extrañar que desapareciera de repente cuando habían ido de compras ayer. Él había estado muy preocupado entonces, pero después de eso, él ya regresó misteriosamente. «Este es mi regalo de bodas para ti. Soy muy pobre». Así que, cuando escuchó su débil explicación, no pudo evitar reír. «Le cederé toda la autoridad financiera para que usted la maneje, señora. Eso es diferente». Ella lo miró muy seria y obstinadamente. Sus ojos parpadeantes todavía tenían la ingenuidad y la pureza que aún no se había desvanecido. Al verla así, Mu Yuchen de repente sintió que había regresado a sus días más jóvenes y simples. Las cosas habían sido mucho más simples y menos complicadas en ese entonces, al igual que ella ahora. Realmente había conseguido una joya. Claramente, era una mujer profesional capaz, madura y exitosa en la oficina. Entonces, ¿por qué se veía como una niña que acababa de crecer en este momento? Punto. Cuando el esposo y la esposa se sentaron a disfrutar de su desayuno en silencio, Amo y Mulings se acercaron. Desayunaron juntos y, por supuesto, se incluyó a Shuchen. Shuchen bebió bastante anoche y todavía estaba un poco borracho. Le latía la cabeza incluso durante el desayuno. Cuando escuchó que Amo y Mulings iban a regresar esa tarde, se sorprendió. ¿Ir a casa tan rápido? Iba a invitarlos a divertirse en la playa, pero supongo que con las lesiones de Amo, deberíamos olvidarlo. Tenemos gente vigilando las cosas del otro lado. No te preocupes, respondió Mu Yuchen con una expresión sencilla mientras hervió un poco de leche a Shishi Aye y Mulings i. Es verdad, Amo. Vete a casa y descansa bien entonces. Has trabajado duro durante un tiempo. Debes estar cansado. Además, Zimo también debe haber traído bastantes acciones decentes. Mañana puedes hacer una visita sorpresa a su casa. Vea si puede robar algunas de sus elegantes botellas de vino. Este tipo es el más astuto. Cada vez, somos a Chen y yo quienes tenemos que desempeñar el papel de padres estrictos. Jaja, hermano Shuchen, al escucharlo mencionar esto, de repente recuerdo que ese año, mi hermano, usted y ZH o Zimo fueron castigados por hacerle una broma a esa vieja bruja en la oficina administrativa de educación. Su asignación fue cortada por tres meses, y luego usted y mi hermano fueron a recibir tarifas de protección. Zimo siempre decía, no deberíamos estar haciendo esto, ¿verdad? Esto no está bien, ¿verdad? No está bien intimidar a los juniors, pero al final, sería el más rápido en agarrar el dinero. Cuando recordó estas cosas, Mulings y no pudo evitar reír. Al instante, la atmósfera se volvió alegre. Después de eso, esta cosa también quedó expuesta. Este bastardo nos traicionó de inmediato y les dijo a los padres, escúchenme, Shuchen y Achen hicieron esto y aquello, Achen es el planificador, Shuchen el ejecutor. Yo no hice nada, solo miré desde el callejón, ese hijo de puta, Achen y yo estábamos tan enojados. Después de eso, le dimos una paliza, luego el tipo se portó bien después de eso. Shuchen Ogy continuó la historia mientras Mulings se convulsionaba de risa mientras Amo no podía contenerse también. En cambio, fue Muyuchen quien mantuvo la expresión tranquila, pero cuando Shisha Ye lo miró con los labios fruncidos y una leve sonrisa, pudo ver la expresión brillante en sus ojos. ¿Cómo te atreves a decir que eres una buena persona? Parece que eres un idiota bastante deshonesto. La clara voz de Shisha Ye pasó junto a su oído y el señor Muy sonrió, aclarándose la garganta, dijo en voz baja, yo era salvaje en mi juventud, pero ahora soy una persona increíble. Aquellos que dicen que son una persona maravillosa, por lo general no lo son. Entonces, ¿soy una mala persona? ¿Te admites a ti mismo que eres una mala persona? Señora, ¿por qué siento que su lógica no es correcta? Man, punto. Después del desayuno, Shuchen se fue para atender los asuntos. Mulings y Shisha Ye salieron de compras, dijeron que iban a comprar algunos recuerdos a casa para Wanui y el resto. En el balcón, solo quedaron Muyuchen y Amo. Los camareros también habían ordenado y se habían marchado. Descanse bien cuando regrese. Es bueno que Lingsy se haya relajado. Esfuérzate más. Con suerte, no mucho después de esto, podré escuchar buenas noticias de ustedes dos. Casualmente, su cuñada dice que quiere ver los campos en América del Sur. Lo repasaremos antes de la boda. Tú y Lingsy deberían acompañarnos. Tratelo como unas vacaciones para relajarse. Ya hice que la gente de allí comience a prepararse. Mientras Muyuchen hablaba, dejó su teléfono sobre la mesa y luego se volvió para mirar a Amo, que estaba sentado a su lado. Sin prisa, sacó un cigarrillo y lo encendió. La mano izquierda de Amo estaba fracturada y en cabestrillo, por lo que no podía moverse mucho. Amablemente, Muyuchen también encendió un o para él. Amo asintió y soltó una nube de huma antes de decir en voz baja, lo haré. Bien, maestro, ¿qué pasa con la ciudad Z entonces? Simplemente organizaremos un banquete cuando regresemos. La abuela y el resto han comenzado a ocuparse con eso. No tenemos que preocuparnos. Estoy planeando dejar que tú y Lingsy vayan primero. Habrá gente poniendo las cosas en orden allí, pero me sentiré mejor con ustedes allí. Obviamente, sabía lo que quería decir Muyuchen. Sería una gran oportunidad para él y Muyucheny estar juntos. Amo de repente se sintió tan afortunada de poder recibir un gesto tan sincero de él. Dudo por un momento, luego asintió con la cabeza y respondió, lo tengo, iré con sus arreglos, maestro. Muyuchen sonrió mientras arrojaba su trozo a media acero en el cenicero. Sus ojos se quedaron quietos por un momento, luego dijo, en realidad, hay algo que quiero que hagas por mí también, dímelo, maestro. La expresión de Amo se volvió solemne. He analizado la hora y las ubicaciones cada vez que Chiqui Ming viaja al extranjero durante los últimos años y me di cuenta de que siempre estaría en las pocas ciudades cercanas a Los Ángeles. Su Chen acaba de enviar el mapa de ruta. Eche un vistazo, dijo Muyuchen mientras tomaba el plano del costado y se lo entregaba a Amo. Amo lo estudió en detalle durante un tiempo, luego rápidamente se fijó en uno de los puntos de la ruta. Fue Los Ángeles. Maestro, ¿está diciendo que quizás Chifen no está muerta y qué bien podría estar viviendo en algún lugar de Los Ángeles? Amo miró la ubicación marcada en el plano y preguntó. Muyuchen suspiró, bebiendo un poco de té antes de decir, según el mapa de ruta de Chiqui Ming, está principalmente cerca de esta área abierta. Ya he ordenado a alguien que investigue. Solo tienes que acercarte a vigilar. Cuando escucho esto, Amo asintió. Mantuvo la sabana alejada. Está bien, no se preocupe, maestro. Si están en Los Ángeles, estoy seguro de que los encontraremos. Este en guardia contra Chiqui Ming. Está muy atento. Si Chifen todavía está vivo, ¿por qué trabajaría tan duro para ocultar sus huellas? Esto es muy sospechoso. Tal vez sea por los conflictos internos en la familia Chi, por lo que tampoco queremos asustarlos. Jugaremos de oído. Recordo a Muyuchen. Está bien, maestro, no se preocupe. Sé lo que tengo que hacer. Capítulo 361. Ondas. 1. Muyuchen asintió con la cabeza de acuerdo con Amo. Tómate unos días libres. Eso es todo para mediados de mayo. Comuníquese con Abu directamente y haga algunos preparativos cuando regrese. Sí señor. MMM. En cuanto a Lindsay, si, tu cuñada te ayudará. Todavía se necesitaban varios días para que las cosas se asentaran aquí. Con Amo volviendo. Necesitaría manejar los asuntos aquí, pero en realidad no fue nada. Ella estaba aquí de todos modos, por lo que no tenía que preocuparse demasiado. Además, llevarla a las reuniones fue muy divertido. Sisi Aye y Mooling se almorzaron afuera. Compraron durante dos horas y compraron mucho. Eran las dos de la tarde cuando regresaron al hotel. Sisi Aye de repente llamó a Mooling si cuando la despidió. Tenía una gran sonrisa en su rostro. ¿Qué pasa, cuñada? Mooling si caminó hacia Sisi Aye con una mirada dudosa. Con una sonrisa brillante, mira a Amo y Lisi que estaban hablando en ese momento. No mucho. Solo quería decirte que Amo es un tipo muy dulce. Sisi Aye volvió la cabeza hacia Mooling si. La felicidad es algo que se dan el uno al otro, así que sean valientes para amar. Mooling si se sorprendió por un momento mientras el calor fluía a través de su corazón. Miró a Amo con una sonrisa antes de ponerse las gafas de sol. Luego, se enfrentó Sisi Aye y dijo, gracias, cuñada. Sisi Aye respondió sinceramente, realmente deseo que seas feliz. Ese también es el deseo de tu hermano. Mooling si sonrió sin decir nada. Después de un momento, dijo, espero que mi hermano también esté contigo para siempre, cuñada. Mi hermano es una buena persona. Por favor trátenlo bien. Sisi Aye asintió, voy a, ya era hora. Sube al coche y podrás regresar para cenar. El abuelo y la abuela ya deberían estar ocupados preparándose. Está bien, por favor regrese pronto después de que el trabajo de brother esté terminado aquí también. Justo a tiempo para tomar las fotos de tu boda. Los vestidos de novia estarán aquí en unos dos días. De hecho, el vestido para el día de la boda todavía está en proceso. Bien, punto. Mooling si entró en el auto después de una breve respuesta mientras Sisi Aye estaba allí mientras miraba el auto que se alejaba cada vez más de ella. Estaba soñando despierta hasta que el hombre la llamó burlonamente desde atrás. ¿Cómo sabes que Amo es un chico dulce? Sisi Aye no lo notó parado detrás de ella. Cuando se dio la vuelta, él la estaba mirando con una expresión descarada. Sisi Aye lo pensó un poco antes de responder, porque notó una hora suave a su alrededor cuando está hablando con así, MMM como tú y yo. Entonces, ¿el señor Mool es un tipo dulce para ti? Entrecerró sus ojos oscuros cuando una tenue luz brilló en ellos. Sisi Aye frunció los labios con una pequeña risa. No lo sé. ¿Realmente no lo sabes o estás fingiendo no saberlo? Realmente no lo sé. Ah, antes de que pudiera terminar su oración, la cargó en su hombro mientras regresaba al hotel. Punto. Después de que Amo y Mooling se regresaron, Mu Yuchen y Sisi Aye se pusieron ocupados. Recibieron una llamada telefónica para concertar una cita en el momento en que llegaron a su habitación. Después de hacer algunos preparativos, salieron inmediatamente. Por la noche, incluso tenían una cita para cenar y su agenda estaba llena. Mu Yuchen quería regresar rápidamente a la ciudad Z en dos días ya que se acercaba el primero de mayo y había algunos asuntos en la compañía que debía atender. De vuelta a la ciudad Z, estaban muy contentos de que Mooling si se mudara para quedarse con Amo. Rápidamente prepararon las cosas de Mooling si le compraron ropa y zapatos nuevos al por mayor, incluso proporcionando varios sirvientes. Ya pensaban en Amo y Mooling si como pareja. Además, habían estado cuidando a Amo desde que era pequeño, por lo que se sentían cómodos de dejarla en sus manos. Wan Wui se paró en el pasillo de la villa y ordenó a los sirvientes que se movieran mientras hablaba con Mooling, quien estaba cuidando las plantas. Afortunadamente, están bien. Me sorprendió cuando recibí la llamada, pero bueno, es genial que esto haya ayudado a Lins y a dejar atrás el pasado. No puedo evitar temblar cuando escucho la palabra accidente. ¿Están bien, no? ¿Por qué estás temblando? Respondió Mooling. Gracias a Dios. Voy a visitar el templo con más frecuencia y espero que esta vez sea solo un accidente. De lo contrario, sería realmente injusto para los niños. Todo es tu culpa. Las cosas no hubieran resultado de esta manera. Wan Wui no pudo evitar regañar a Mooling An. Los niños realmente no dijeron nada, pero, suspiró. Ella suspiró mientras se sentía un poco deprimida. Probablemente estaba recordando algunos recuerdos pasados desagradables. Haciendo una pausa, los ojos de Mooling An se quedaron quietos por un momento. Deja de mencionar el pasado y no te pongas problemas. Pase lo que pase, ha pasado. ¿Qué más podemos hacer al respecto? Vas a dejar que los niños se preocupen mientras tú puedes relajarte, ¿eh? Oh, bueno, ahora está en el pasado. Nuestra familia se está animando desde que si ayes se unió a nosotros, y ahora Link se llamó. Podemos sentirnos más a gusto en el futuro. Mientras hablaban, escucharon el estruendo de un motor de automóvil que se detenía afuera. Mooling y Amo habían llegado. Amo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Está lesionado en algún otro lugar? Wan Wui se acercó a él, preocupado. Estoy bien, son sólo heridas leves. La maestra también tenía algunos rasguños. No es gran cosa, así que todos pueden relajarse. La señora se acercó rápidamente y volverá con la maestra unos días después. No te preocupes, Amo sonrió mientras respondía. Se apresuró a venir en medio de la noche y nunca nos dijo nada. Ese niño, los ojos de Wan Wui parecían gentiles. Sisi Ayi estaba realmente preocupado por Chenner. De lo contrario, no se habría precipitado en una noche de tormenta. Por supuesto, estaban al tanto de las acciones de Sisi Ayi. Después de todo, la policía de tránsito había enviado la multa por exceso de velocidad a su casa al día siguiente. Capítulo 362, Ondas, 2, El desfile de modas en Imperial Sky Fashion City no fue organizado por Glory World Corporation. Glory World fue sólo uno de los patrocinadores más importantes, por lo que el desfile de modas y una exposición de joyas se combinaron. La mayoría de los participantes eran marcas de Imperial Sky Fashion City y Jewelry City, así como algunas marcas de moda y joyas externas. Cuando se propuso esta idea por primera vez, la intención era sólo promover Fashion City, ya que era el foco principal de Imperial Sky Entertainment City. Querían hacerlo popular y animar a más marcas a unirse a ellos. Esto también podría afectar indirectamente al proyecto South River. Sin embargo, después de la sugerencia de Sisi Ayi, Glory World decidió aumentar su patrocinio y también agregó la sección de joyas. Aunque se decidió de forma bastante repentina, todas las unidades reaccionaron bien, por lo que las cosas salieron bien al final. La competición empezó ayer y la final fue hoy. Los jueces estaban formados por reconocidos diseñadores de moda y diseñadores de joyas. La compañía de Sunan también fue invitada. Ella nunca renunciaría a una oportunidad como esta. Debajo del apartamento de Sen Ben-Na en la universidad, Sunan saludo a Sen Ben-Na cuando la vio. «Tía Sen, estoy aquí». Sen Ben-Na pronto encontró el auto de Sunan estacionado al lado de la carretera, así que se acercó y se subió al auto. Sunan no conducía, era el coche de su empresa. «¿No van tus padres?» Sen Ben-Na sonrió gentilmente como de costumbre y preguntó. «Mi madre fue a visitar algunas escuelas con mi padre. Intentarán hacerlo más tarde si todavía tienen tiempo. Si alguien me acaba de enviar un mensaje para que te busque antes». «Por cierto, Tía Sen, creo que vi al alcalde sin marcharse justo cuando yo llegué». Sunan le dio a Sen Ben-Na una breve mirada. La expresión de Sen Ben-Na se congeló por un momento. De alguna manera descubrió que Muyuchen había tenido un accidente y que Sisi Aye se había apresurado a ir a la ciudad B a altas horas de la noche. Sisi Aye apagó su teléfono y no pudo comunicarse, por lo que le preguntó al respecto. Sin embargo, Sen Ben-Na tampoco estaba bien informada sobre lo sucedido. Sisi Aye no debe querer que ella se preocupe, por lo tanto, mantenerla en la oscuridad. Sunan no insistió en el asunto cuando notó que Sen Ben-Na no parecía cómoda. Sabía que las cosas se complicaban entre Sen Ben-Na y Musan, y la expresión de Sisi Aye se oscurecía cada vez que, después de la cena, llegaron a Imperial Sky Entertainment City justo después del atardecer. El escenario de la competencia se instaló justo enfrente del centro de exposiciones. Podían ver muchas flores desde muy lejos y enormes carteles promocionales estaban pegados por todas partes. Con la enorme multitud dando vueltas, el estacionamiento ya estaba lleno hace mucho tiempo. Hay tanta gente, tan animado. Sunan miró abajo a la multitud. La exposición de joyería es lo suficientemente atractiva con su enorme escala. De todos modos, hay muchas personas que están aquí solo por diversión. Eso explica la multitud de hoy. Sen Ben-Na sonrío. Creo que tus diseños son bonitos, porque no participa en la competencia esta vez. Encogiéndose de hombros, Sunan tocó un ligero bulto en su estómago. Con esta cosita dentro de mí, siento que realmente no puedo hacer mucho. ¿Tienes reacciones fuertes? Sen Ben-Na sonrío. Fue lo mismo la última vez que tuve a Siaje. Es bastante agotador. Dale otros dos o tres meses y sentirás que actúa más. Hasta entonces, realmente sentirás que te va a quitar la vida. Ahora, sé lo difícil que es ser madre. Hace algún tiempo, todavía discutía con mi propia madre y ahora, Sunan suspiró antes de subir las escaleras con Sen Ben-Na. Entregaron sus tarjetas de invitación al personal que rápidamente les sonrió. Señora Sen, señorita Su, síganme por este camino. Los llevaré a sus asientos. Todo bien gracias. Estaba especialmente lleno de gente dentro del pasillo cuando entraron. Innumerables rayos de luces de neón destellaron por todas partes y un escenario ante grandiosamente decorado se extendió en el frente. Todo el lugar emitía un ambiente romántico y exclusivo, acorde con el tema de este evento, luz que fluye. También asistieron al evento muchos invitados importantes. Cuando Sen Ben-Na y Sunan se sentaron en sus asientos, los asientos a su alrededor parecían estar ocupados por personas poderosas. Antes de que pudiera mirar mejor a su alrededor, una voz un poco extraña les llegó. Tía Sen, mucho tiempo sin verte. Sen Ben-Na se quedó atonita por un momento antes de mirar la fuente de la voz. Luego notó que Innifeng estaba parado justo frente a ella. Aunque rara vez interactuaba con Innifeng, lo veía con bastante frecuencia en la televisión. Con todas las cosas que habían sucedido recientemente, Sen Ben-Na no era ajena al rostro de Innifeng. Antes de que Sen Ben-Na pudiera responder, Sunan dijo algo primero, Innifeng, ¿por qué estás aquí? Ella notó que Innifeng estaba visiblemente mucho más delgado que antes. También parecía cansado y patético, mientras que su expresión exhausta se veía sombría, y sus ojos estaban aún más tranquilos que antes. Sunan saludó a Innifeng en voz baja cuando vio a Sunan junto a Sen Ben-Na, pero sus ojos nunca se apartaron de esta última. Después de un rato, Sen Ben-Na le devolvió la cabeza. Mucho tiempo sin verte. Innifeng sonrió y se sentó en dos asientos juntas a Sen Ben-Na. Sen Ben-Na no tenía una buena impresión de él. Se suponía que era la esposa de Xia Yei, al final, había elegido a la hija de Y. U. Ling Xi, Xi Xin Yei. Como resultado, había abandonado a Xia Yei y la habían vivido en la depresión durante varios años hasta la aparición de Mu Yuchen. A pesar de que Innifeng decidió divorciarse de Xi Xin Yei, todavía no dio a conocer ninguna noticia. Por lo tanto, todos seguían pensando que seguían siendo una pareja feliz. Para ellos, Innifeng era un buen hombre que amaba mucho a su esposa. Naturalmente, Sunan también lo pensó. Le recordó todas las dificultades por las que había pasado Xi Xin Yei. Su ir hacia a Innifeng nunca disminuye en absoluto. Tía Sen, escuché que el maestro Mu y Xia Yei pronto tomarán las fotos de su boda. Creo que pueden llevarse un juego extra en la universidad A, especialmente porque las flores están floreciendo allí. Cuando fui allí hoy, pude oler la encantadora fragancia. Sunan estaba hablando con Sen Ben-Na alegremente, pero le estaba robando miradas a Innifeng. Capítulo 363, Ondas, 3, sonó la voz nitida de Sunan. Como se esperaba, Innifeng se sorprendió cuando escuchó su voz y su expresión se oscureció. Tengo muchas ganas de que llegue su boda. Con la puesta de sol y las playas, debe ser genial. Xi Yei dijo que una escena como esa realmente se siente como en casa. Realmente espero que puedan estar juntos para siempre. Sen Ben-Na se dio cuenta rápidamente de que Sunan pronunció esas palabras para activar a Innifeng. Ella miró a Sunan antes de mirarlo, notando su expresión oscurecida. Justo cuando estaba a punto de decir algo, escuchó una voz familiar desde atrás. Madre, aquí, nuestros asientos están aquí. Era una voz suave y gentil que iba acompañada de un leve olor a perfume en el aire. Yifeng. Punto. Sunan supo instantáneamente quién era cuando escuchó una voz tan falsa. Se dio la vuelta y, como esperaba, Y.O. W. Lings y Xi Xinji estaban sentados cerca a la izquierda de Innifeng. Xi Xinji miró al notar la mirada de Sunan. Vio a Sunan y Sen Ben-Na juntas, y su expresión cambió cuando sus ojos se volvieron fríos. Inconscientemente, se volvió hacia Y.O. Lings y a su lado. Por supuesto, cuando Y.O. Lings y vio a la Sen Ben-Na de aspecto fresco, su expresión se convirtió en una tormenta oscura mientras que su mirada se volvió helada. Sen Ben-Na se limitó a mirarla con tanta calma como se miraría un payaso tonto. Y.O. Lings y por un destello de existencia para ella. El fuego de la rabia dentro de ella comenzó a arder furiosamente. También escuchó de alguien que si Musan acababa de ir a la universidad ya debe haber ido a conocer a esta vieja bruja. Mira esa cara de ella. Cómo deseaba Y.O. Lings y poder subir y destruir esa cara. Madre, no te preocupes. Mira dónde estamos ahora mismo. Xi Xinji lanzó un recordatorio cuando notó que su madre estaba a punto de explotar. Obviamente, ella estaba disgustada por eso. Y.O. Lings y se había disparado muy fácilmente recientemente. Después de que arrojó el cenicero a Xi Musan hace algún tiempo, Xi Musan no le había dicho nada desde entonces. Incluso sus saludos a Xi Xinji fueron tan fríos como el hielo. Xi Y.O. Lings y pudiera estar más tranquila como Shen Ben-Na. Xi Xinji creía que no necesitaría sufrir tanto en este momento. La relación entre la familia y la familia sí era tensa en este momento. Pero Xi Musan no hizo nada y simplemente los dejó en paz. Incluso Xi Yang no dijo nada al respecto. Como dijo después de dejar que Xi Xi haya firmar el papel, Yang intervendría entre ellos. Si Xi Musan estuviera dispuesto a hacer algo, la familia no habría actuado de esta manera. Juan Xi Yao y An-Yu ni siquiera llamaron a su no era y apenas parecían preocupados. Molesto por eso, hubo varios casos en los que Y.O. Lings y casi quería ir a la residencia An, pero Xi Xinji la detuvo cada vez. Y.O. Lings y respiró hondo varias veces después del recordatorio de Xi Xinji reprimió sus propias emociones. Shen Ben-Na no pareció molestarse. Era como si no la viera. Siéntate, madre. Xi Xinji arrastró a Y.O. Lings y a su asiento justo detrás de Angie Feng. Tía Shen, ten cuidado si vienen a buscarte problemas. Los ojos de Y.O. Lings y no parecen estar bien. Parece enojada. Sun Han dijo en voz baja. Shen Ben-Na sonrió. No se preocupe. Ella no puede hacer nada. Y.O. Lings y realmente le dio muchos problemas a Xi Xi. Trató de actuar como una madrastra amable, y ahora, que se quitó la máscara. ¡Uf! ¡Qué persona tan malvada! Sun Han miró a Y.O. Lings y con una mirada burlona. Y.O. Lings y casi estaba llegando a su punto de ebullición. Sin embargo, él ya no pudo arremeter. La música en el lugar cambió repentinamente cuando las luces se apagaron. Una luz tenue y suave se centró en el escenario y el sonido de un violín relajante comenzó a sonar. El acta de apertura había comenzado. La multitud se quedó en silencio mientras modelos elegantes subían gradualmente al escenario. El salón dio un gran aplauso. Madre, no seas precipitada. Mira lo arrogante que es. Me está tomando a la ligera. ¿Quién se cree que es? Y.O. Lings y bajó la voz mientras y seaba enojada. Y.O. Lings y obviamente estaba celosa de su rival, pero Sen Benna le ignoró por completo y estaba sola. Si Sin Ji suspiró, madre, ¿por qué siempre eres así cuando te enfrentas a la tía Sen? Ella hizo esta propósito para provocarte. No caigas en su trampa. Y.O. Lings y se sorprendió por un momento y pensó que tenía mucho sentido, por lo que asintió rápidamente. Correcto. Tienes razón. Ella debe estar intentando hacer eso. No puedo caer en su trampa. Mientras discutían en voz baja, Sen Benna no los miraba en absoluto. En cambio, estaba comentando sobre los atuendos en el escenario con Sunan. Tia Sen, creo que tienes el potencial para convertirte en diseñadora de moda. Definitivamente puedes hacerlo, trabajando para celebridades. Ah, Tia Sen, mi gerente me está llamando. Me iré por un tiempo. Está bien, iré al baño. Punto. Cuando salió del baño, vio a Y.O. Lings esperando la escalera afuera. Sen Benna no se sorprendió en absoluto. De hecho, anticipó que Y.O. Lings intentaría hacer algo como esto esta noche. Sen Benna, qué mujer tan desvergonzada eres. Porque si Musan fue a buscarte esta noche, ¿le pediste que volviera a pasar? Su hija seguía diciendo que quiere romper su relación con la familia. Sí. Entonces, ¿por qué todavía conserva el apellido? Si ahora, incluso trajo a su hombre a casa para lucirse. Entonces, ella es muy dura ahora, ¿eh? Ella ocultó su matrimonio a su familia. Ella es realmente tan arrogante como tú, PFFT, como se esperaba de tu hija. Y.O. Lings se arremetió contra su ira con la lengua. Le recordó todos sus desafortunados encuentros recientemente, desde la desgracia de Sissingi hasta la frialdad de Simusan y su dolor. Ella sintió que la causa de todo esto fue Sen Benna y Sissiaye. Sería un milagro si pudiera controlar su ira cuando Sen Benna estaba parada justo frente a ella. Sen Benna miró a Y.O. Lingsi como una gallina lista para la batalla mientras se reía entre dientes. Capítulo 364. ¿Hondas? ¿Cuatro? ¿De qué te ríes, bruja? Sissiaye siempre está indignado por la injusticia hacia ti. ¿Fuiste tú quien le dijo que fuera tan cruel con Sissiaye? Incluso se subió descaradamente a la familia Mu. Debe ser intencionalmente. Y.O. Lingsi. Antes de que Y.O. Lingsi pudiera terminar. Sen Benna ya la había interrumpido. Ella sonrió con frialdad. Me temo que nadie es más desvergonzado que tú y tu hija. Simusan es mi marido. Sen Benna. Te acercaste a él en nombre de la amistad y me lo robaste. Su hija incluso robó descaradamente al novio de su hermana mayor. No son ustedes dos incluso peor. Realmente no entiendo cómo ustedes dos pueden ser tan desvergonzados hasta este punto. Ustedes mismos han cometido errores. Entonces, ¿por qué siguen culpando a los demás? Tu hija sigue intentando lastimar a Sissiaye y casi la mata. ¿No es mala ella? Siempre he estado en el campus universitario. ¿He llamado a tu puerta para causar problemas? En cambio, fueron ustedes dos los que siguen viniendo a mi puerta en busca de problemas. Mi hija es de la familia Sí. Sí quiere llevar el apellido Seno. Sí depende de ella. ¿No crees que la forma en que hablas te sonaba realmente tonta para los demás? Tan ecoánime como eras en Benna, estaba enojada porque Y.O. Lingsi tergiversaba los hechos. Bueno, ella tampoco puede ser tan maliciosa y arruinar el futuro de Sissiaye, y usar formas tan despreciables de distanciar a Yifengi Sissiaye. También llevas muchos años divorciado de Musan, porque sigues buscándolo. Ella es mi esposo, mi hombre, no lo sabías. Lunático. Esta palabra brilla en la mente de Sen Benna mientras miraba a Y.O. Lingsi con sus ojos rojos y hierosos y estaba a punto de explotar de ira. No veo nada malo en que Sissiaye quiera limpiar su nombre de ser incriminado por su hija. No me digas que crees que debería tener su nombre ennegrecido por el resto de su vida porque tu hija le incriminó. Y.O. Lingsi, si sigues siendo una amenaza, no me culpes si no soy tan cortés. Además, si Musan es tu marido, así es, tú también eres la alcaldesa, ¿cierto? ¿Pero te ha tocado? Aparte de esa noche, ¿te ha tocado alguna vez? Y.O. Lingsi, la voz fría de Sen Benna se mezcló con un tono agudo imponente. Te estaría tocando si no me estuviera tocando a mi exclamación. Puta, estás claramente divorciado. ¿Por qué sigues persiguiéndolo, Sen Benna, tienes tanta sed? Puta, Y.O. Lingsi empujó iradamente a Sen Benna y la obligó a acostarse en la esquina entre dos paredes. Pillada con la guardia baja, Sen Benna tropezó, pero logró estabilizarse contra la pared. Estás realmente loco. Sen Benna frunció el ceño y miró fríamente a Y.O. Lingsi, estoy loco, estoy loco por si Musan. Sen Benna, como soy menor que tú, no amo a Musan menos que tú. Entonces, ¿por qué sigues enredado con él hasta ahora? ¿No te sientes avergonzado de estar seduciendo al marido de otra persona? Deberías decirte esto a ti mismo. Cuida tu propia reputación, Y.O. Lingsi. Si quieres provocar una escena, hazlo en casa. No vengas a mí. No puedes culpar a nadie más por no cuidar a tu propio hombre. Esto es lo que me dijiste en ese entonces. El elegante rostro de Sen Benna estaba infectado de rabia y su tono era tan frío como el hielo. Si queremos comparar la desvergüenza y la amenaza, nadie puede vencerlos a usted y a su hija. Hasta este momento, ustedes dos acaban de vivir. Pensilvania. Antes de que Sen Benna pudiera terminar, Y.O. Lingsi ya la había bofeteado. Inconscientemente, Sen Benna volvió la cabeza y esa bofetada aterrizó en su hermoso cuello. Esas uñas afiladas de ella habían corneado muy rápidamente algunas líneas sangrientas en el cuello de Sen Benna. Puta, Dimas, Dimas, mírame arrancarte la boca. Cuando maldijo, ya había perdido toda su racionalidad. Se apresuró a agarrar a Sen Benna por el cuello y la bofeteó de nuevo. Sen Benna levantó una mano para bloquear el golpe. Con un esuoos, la ropa de Sen Benna ya estaba destrozada por Y.O. Lingsi. Furiosa, los ojos de Sen Benna se endurecieron instantáneamente. Estaba a punto de tirar del cabello de Y.O. Lingsi cuando una figura estaba a un paso por delante de ella. Oye, vieja puta, ¿cómo te atreves a ser un matón? Te voy a dar una paliza. Sunan apareció de la nada, corriendo como un tornado y tirando del cabello de Y.O. Lingsi. Ella tiró hacia atrás y luego bofeteó a Y.O. Lingsi varias veces. ¿Bully ahora, verdad, bullying, eh? Te he odiado durante mucho tiempo, vieja pretenciosa, porque la familia Y.O. sigue produciendo escoria como tu exclamación. Las bofetadas de Sunan fueron duras y viciosas. Unos pocos golpes, la cara de Y.O. Lingsi había comenzado a hincharse, y estaba completamente roja. ¿Cómo te atreves a pegarme? ¿Quién eres tú para pegarme? ¿Cómo te atreves? Y.O. Lingsi había caído en un colapso total y una locura. Corrió imprudentemente y comenzó a pelear. Senbena se apresuró a separarlos, y se rascó el dorso de las manos en el proceso. Sunan, ¿cómo te atreves a pelear con mi madre? Madre. Desde atrás llegaron los pasos apresurados de Sissingin mientras ella también se apresuraba hacia arriba. Te mataré a golpes, puta, porque no van a morir tú y tu hija. No dejaría que robaras Musan incluso si yo muriera. Es mío, es mío. Deja de pegar ahora, Sunan. Ten cuidado. Senbena aparta a Sunan, pero Sunan miró a Y.O. Lingsi y Sissingicó los ojos inyectados en sangre mientras decía con severidad, ¿qué pasa? ¿Quieres pelear, verdad? Ven entonces. Odio a los que intimidan a otros. ¿Quién crees que eres? Uno de ustedes robó al marido de alguien y su propia hija robó al hombre de su hermana. ¿Quién te dio tanto valor para vivir en este mundo? La hija de un alcalde y gobernador de provincia, culo mío. Incluso yo entiendo esta lógica como plebeyo. Entonces, ¿por qué no lo entienden ustedes herederas? ¿Sabes cómo escribir las palabras humilde y descarado? ¿Quiere que todo el mundo vea a la alcaldesa gritando insultos en la calle como la esposa de un pescadero? Infeliz, ¿verdad? Si no estás contento, ven a buscarme. Te veré morir de indignación. De esa manera, incluso les daría un vulgar hacia arriba. Sunan, cállate. Si Sissingicó no pudo soportar seguir escuchándola, por lo que le gritó que se detuviera. ¿Estás molesto porque las palabras son hirientes? Solo a los ciegos les gustarían mujeres como tú con el corazón de un demonio y desvergonzadas. Te dejaré correr la boca. Seguid. Sunan, ten cuidado. Mientras Y. U. Lingsi se apresuraba, Shen Ben-Na se acercó reflexivamente para bloquearla. Había escaleras detrás y el suelo también estaba resbaladizo. Sin embargo, antes de que Shen Ben-Na pudiera terminar, sintió que su hombro golpeaba una pared de suavidad. Luego, se resbaló y los gritos de Sunan perforaron en el aire. Tía Shen, cuidado. Capítulo 365, con el corazón roto, uno, una brisa fría la atacó y, antes de que pudiera reaccionar, resbaló sobre sus talones. Aunque quería agarrarse algo, no tenía nada a su alcance y se cayó por las escaleras. Su esbelta figura se desvaneció instantáneamente cuando hubo un sonido de caída apresurada. Sunan estaba estupefacta. Y. U. Lingsi y Sissingi miraban horrorizados la escalera. Tía Shen, pasó un tiempo antes de que Sunan reaccionara. Temblando, caminó hacia las escaleras. Shen Ben-Na ya cayó inconsciente débilmente en el piso de abajo. Su cabeza se había hinchado y había un charco de sangre rojo oscuro en el suelo debajo de su cabeza. La horquilla de Hadek sostenía su moño en alto también se había roto en dos mientras ella yacía al suelo. Sunan tembló mientras estaba de pie en la escalera. Sus ojos estaban sin vida mientras miraba a Shen Ben-Na en estado de shock. Después de un rato, ella gritó de pánico, «¡Tía Shen!», «¡Tía Shen!», corría escaleras abajo, pero una figura negra estaba un paso por delante de ella. Esa persona la llevó a un lado. Antes de que pudiera reaccionar, él ya se había precipitado hacia abajo. «¡Nana! ¡Nana!», se escucharon sus gritos bajos y de pánico, sacando a Sunan de su estado de aturdimiento, y se dio cuenta de que era Simu-San quien se había apresurado a abrazar a Shen Ben-Na. Parecía aterrorizado e indefenso. «¿Estás bien? Eh, ¿estás bien?», «Nana», en el instante en que sostuvo a Shen Ben-Na, se dio cuenta de que estaba mucho más delgado y frágil que antes. Su hermoso rostro estaba pálido mientras Simu-San sostenía su cabeza. Su mano estaba llena de calor mientras el olor cobrizo de la sangre llenaba el aire. «¡Nana!», «¡Despierta!», «¡Despierta!». Mientras la sacudía, Shen Ben-Na, que ya estaba mareada, abrió los ojos con mucho esfuerzo para mirarlo. Después de un largo rato, dijo en voz baja, «¡No! ¡No se lo digas así allá y a mi padre primero!». Simu-San inmediatamente sintió un dolor sofocante en su pechón mientras la abrazaba con fuerza. «¡Vamos al hospital!». «¡Te envío allí de inmediato!». «Nana, no tengas miedo». La tristeza se escondía en su pecho. Contuvo la oleada de sentimientos que amenazaban con ahogarlo, aunque sus ojos no pudieron evitar ponerse llerosos. Rápidamente cargó Shen Ben-Na y corrió escaleras arriba. En este momento, mucha gente se había acercado a rodear el escenario. Algunos reporteros incluso se acercaron y sus cámaras estaban tomando fotos en esta escena. «¡Musan! ¿A dónde vas, padre?». «¿Cuándo y Griega Uelings y Sissin y vieron esto?». Rápidamente se acercaron a él y lo bloquearon porque en este momento, si se iba así, es posible que nunca más les pertenezca. «¡Musan! ¡Detente ahí mismo!». «¡Y Griega Uelings y quería extender la mano y sujetar a Sissin por la manga!». Sus ojos rojos brillaban con lágrimas. «¡Musan! ¡No te vayas!». «¡No! Simplemente no quería que ella bloqueara mi camino. Era el suelo el que estaba demasiado resbaladizo. Alejarse. Todos ustedes, muévanse. Simusan los esquiví, con los ojos inyectados en sangre, miró a Griega Uelings y con enojo. Si algo le sucede, pagarás el precio. Solo ten cuidado». Después de irse con este comentario, salió corriendo con Senvena en sus brazos. Y Griega Uelings y se sorprendió al escuchar esto. «¡Padre! ¡Padre!». Sí Sissin ya estaba ansiosa y quería perseguirlo, pero le preocupaba dejar atrás a Y Griega Uelings y, que parecía aturdido. Tia Sen, cuando Sunan finalmente recuperó sus sentidos, no podía importarle menos y rápidamente recogió las cosas de Senvena antes de perseguir la expresa del pánico. Punto. Cuando Angie Feng se apresuró a acercarse, solo vio la espantosa vista de sangre en el piso inferior. Y Griega Uelings y estaba llorando en los brazos de Xi Xin Jin mientras Xi Xin se movía lentamente hacia afuera con la protección de guardaespaldas. Los flashes de las cámaras siguieron llegando, y fue solo un momento antes de que todos supieran que Y Griega Uelings se había empujado a Senvena por las escaleras y había hecho que el alcalde se enojara mucho. Parecía que las noticias de mañana iban a ser calientes. Angie Feng miró en la dirección donde se había ido si Musan. La preocupación apareció en sus ojos. Mira a su alrededor, y cuando vio a Y Griega Uelings y Xi Xin Jin, de repente se sintió triste y una mezcla de emociones surgió dentro de él. Cuando vio la mirada fría y aguda de Angie Feng, Xi Xin quiso explicarlo, pero su voz hostil le heló el corazón y le dolió. Angie Feng, mi madre no lo hizo a propósito, solo quería que Sun Han, inintencional de nuevo, si Sun Han fuera la indicada, entonces me temo que el resultado hubiera sido peor. Angie Feng dijo y se fue, pero Xi Xin Ji y Griega Uelings estaban rodeados por los medios. Xi Xin Ji no podría ir tras él aunque quisiera. Punto. En el otro extremo, cuando Xi Musan salió corriendo con Senvena en sus brazos, Aue ya había conducido. Se subió al coche rápidamente y corrió al hospital T. Aceleraron todo el camino y llegaron al hospital T. en media hora. Xi Musan cargó con ansiedad a la inconsciente Senvena y se apresuró a ingresar al hospital. Médico, médico, sálvala. El médico y la enfermera colocaron rápidamente a Senvena en una cama de enfermo y corrieron hacia el quirófano. Xi Musan también los siguió, y ambas manos agarraron con fuerza las delgadas y pálidas manos de Senvena. Al verla cerrar los ojos con fuerza y lucir débil y pálida, de repente sintió sus ojos calientes y borrosos. No pudo evitar dejar caer una lágrima fría, que cayó exactamente en su brazo. En su aturdimiento, Senvena parecía sentir sólo que había una sensación de quemazán y quemaduras en su brazo. Con la energía que le quedaba, abrió sus pesados párpados y en su visión borrosa, vio los ojos rojos y húmedos de Xi Musan. Luego, vio la cárita brillante de Xi Xi Ake y la expresión envejecida de Sen Yue. Esas luces parpadearon y luego se volvieron borrosas. Quería estirar la mano para atraparlos, así que levantó una mano con mucha dificultad. Tembló, pero no pudo atrapar nada. Sintió que su cabeza daba vueltas, luego finalmente no pudo aguantar más. Esas sombras brillantes se desvanecieron y lentamente perdí el conocimiento. De repente quería ver a Xi Ake. Cuando Xi Musan vio esto, sintió que su corazón se desgarraba. Dijo con voz ronca, «Nana, esta vez, no voy a dejar ir, si te pasa algo, yo yo, señor, no puede entrar, espere afuera, confía en los médicos». En la puerta, Xi Musan fue detenido afuera. La puerta de la sala de operaciones estaba bien cerrada. Xi Musan miró hacia la luz encendida aturdido. Entonces, todo su cuerpo quedó flácido. Alcalde, cuando Awui, que se había acercado corriendo, vio eso, rápidamente se acercó para abrazarlo. «Alcalde, no se preocupe, estará bien». Awui ayudó a Xi Musan a sentarse en un banco a la derecha. Vio que Xi Musan estaba cubierto de sangre, especialmente su blusa blanca que era casi completamente carmesí. Xi Musan bajó la cabeza aturdida y se miró las manos cubiertas de sangre. De repente, murmuró para sí mismo, «¿Ella estará bien, no?». Capítulo 366, Con el corazón roto, 2, Por la noche en la ciudad de dentro de la habitación del hotel de Mu Yuchen y Sisi Aye. Sonido metálico seco. Sisi Aye miró su mano que accidentalmente derribó una taza de té. El té caliente le quemó la mano y estaba empezando a sentirse nerviosa. «¡Qué torpe! Sé más cuidadoso!». Mu Yuchen rápidamente tomó su mano y la secó con su pañuelo. «¿Cómo te sientes?». «Estoy bien. Me siento un poco incómodo. Tal vez solo estoy cansado». «Sisi Aye le quitó el pañuelo y limpió el té sobrante en su mano». Mientras tanto, se fue a la ducha para agarrar una toalla mojada y le cubrió la mano. «Vete a la cama más temprano esta noche y quédate en el hotel mañana. Terminaré mi trabajo temprano e intentaré regresar mañana por la tarde». «¿De acuerdo?». Desdobló la toalla mojada con cuidado y se sintió aliviada al ver que no tenía ampollas en la mano. Levantó la cabeza y la miró. «Estoy bien. Está bien. Amo no está cerca y solo tienes a Liz y contigo. Habrá muchos documentos en los que trabajar». Ella simplemente le permitió tomar su mano mientras él miraba más allá de ella hacia la pila de documentos. «Había dos grupos más de datos para analizar. Puedo manejarlo. Estás diciendo que te estoy reteniendo, así que no me vas a traer». Ella lo miró cuando él suspiró y puso su mano en su frente con impotencia, pellizcando el espacio entre sus cejas. «Entonces, depende de ti». Cogió un documento y lo ojeó mientras decía «MMM». «Descansaré después de analizar estos dos conjuntos de datos. Ambos bebimos bastante hoy». «Mi cabeza se siente un poco pesada ahora». «Por cierto, señor Mu, ¿no cree que la hija del director ejecutivo Lian es demasiado amigable con usted, Kual?». «Pensé que solo había una mujer durante la cena». «Tú», respondió Mu Yuchen mientras dejaba la toalla con calma. «Sí sí». Allí levantó la vista del documento y lo miró con los ojos entrecerrados. Ella frunció sus labios rosados con una sonrisa. «¿De verdad?». Mu Yuchen le sirvió otra taza de té cuando una cálida sonrisa apareció en su rostro. «MMM». «Por supuesto, señor». «Mu, ahora tengo un poco de hambre». «Tengo ganas de comer unas gachas de pollo del restaurante de al lado». «Ve y pide dos porciones. Solo bebimos durante la cena». «¿Quieres algo más?». Él estaba planeando pedir algo ya que casi no tenían nada para comer esa noche. «Solo quiere un poco de avena». «Punto». Mu Yuchen llamó a la recepción y, después de unos veinte minutos, el servicio de habitaciones les entregó la comida. «Sí sí». Ella acababa de terminar de analizar los datos, así que se los entregó para que los firmara mientras él hablaba por teléfono. Ella probó la papilla de pollo y le preguntó, «Acabo de llamar al vicepresidente San y le envié todos los documentos. Probablemente podamos empezar a trabajar en ello después de un tiempo. La ceremonia de lanzamiento debería ser justo después de nuestra boda y usaremos este periodo de tiempo para seleccionar las marcas que reclutaremos. La cantidad de dinero a invertir es enorme. Junto con el desarrollo de Movie City, nuestro flujo de caja podría haberse restringido. ¿No tuvo una conversación con las empresas del abuelo hace unos días? ¿Cómo estuvo? Guardó su teléfono y ojeó el documento que ella le entregó mientras él respondía. Le dije que decidiera después de observar la fase inicial del proyecto. «No pareces muy preocupado. En realidad, si lo expresas en voz alta, estoy seguro de que el abuelo estará de acuerdo. Él confía en ti de todos modos. ¿Qué hay de mal en ayudarnos unos a otros?» El abuelo me pidió que le enviara información a Fua y que echara un vistazo allí. Al final, todavía le pedía al subdirector su que fuera. «Creo que es mejor que hables con él. Sí sí allí tenía media cuchara llena de avena flotando junto a su boca mientras hablaba. Se lo comió y respondió en voz baja. El abuelo también tiene sus propias reglas. Por favor, cuídeme una vez que haya hecho cargo de Fua. Glory World. Todavía tiene un largo camino por recorrer en comparación con Fua en el campo del desarrollo inmobiliario. Por supuesto, él ya sabía lo que estaba pensando. Había estado leyendo sobre desarrollo inmobiliario, por lo que debe estar tratando de saber más sobre este campo. «Oh, por favor, sabes que solo quiero ser un director sin nombre. Mis hombros son demasiado débiles para ese tipo de carga. Sí sí allí quería alejar la responsabilidad». Luego continué después de otro bocado. «No soy adecuada para ser una persona en el poder. Quizás me vaya bien como asistente». El abuelo dijo que no soy lo suficientemente decisivo, por lo que el propósito de llevarme a la escuela militar era fortalecer mi fuerza de voluntad. Desafortunadamente, no lo logré al final y luego me fui al extranjero. «Este tipo de entrenamiento parece agotador. No tienes que trabajar tan duro, lo sabes. El señor Mu tiene más que suficiente para cuidar de ti. ¿Qué tiene de malo ser una señora Mu simple y feliz?». Rápidamente firmó su nombre en la parte inferior y cerró el documento. Luego, la miró y una vez más, se comió otra cucharada de papilla de ella. Ella se quedó atónita por un momento. Después de algunas dudas, dijo, «Creo que mi vida es lo suficientemente simple y feliz en este momento. MMM, voy a trabajar y salgo del trabajo a tiempo. Me relajo durante el fin de semana y, de vez en cuando, regreso a casa para ver a mi madre y al abuelo. ¿No crees que es una vida plena? ¿No dijiste hace algún tiempo que te falta emoción en tu vida?». La miró y preguntó en voz baja. Ella lo miró fijamente y despótricó. «Eso es porque a veces estar contigo no se siente nada romántico. Ya no eres una adolescente. ¿Todavía quieres que ponga una pancarta fuera de nuestra empresa y te confiese mis sentimientos todos los días? ¿O encender una vela en forma de corazón en casa y cenar juntos?». «¡Qué vergonzoso!». «¿De verdad?». «Por supuesto. Déjame decirte algo». En ese entonces, cuando me gradué de la universidad, un chico del dormitorio de al lado confesó a una chica que se alojaba en el dormitorio de enfrente. Encendió 999 velas y le dio 999 rosas. Esa chica estaba encantada y aceptó ser la novia de ese chico al instante. «¿Puedes adivinar lo que pasó al final?». «¿Qué?». «Sí, sí». Y le lanzó una mirada dudosa. Esa chica se casó con el tipo que limpió las velas al día siguiente. «Era un tipo trabajador y ordinario», dijo Muyuchen mientras una tenue luz emitía sus ojos oscuros. Parecía estar relacionándose con el chico. Pensó en la historia y parecía haber entendido algo. Luego, ella tomó su mano. Capítulo 367, con el corazón roto. 3. La pareja que disfrutaba de su momento no tenía idea de que actualmente, en el hospital T de la ciudad Z, alguien querido estaba sufriendo. En el banco fuera del quirófano, Simusa miraba la puerta. Sus habituales ojos oscuros se volvieron ligeramente grises y parecía exhausto. Aui se quedó a su lado en silencio mientras aún sostenía la toalla mojada. Las manchas de sangre en Simusan se habían secado, aunque quería ayudarlo. Al ver su expresión, Sunan estaba esperando junto a él. Sus ojos estaban rojos y llenos de miedo. Sabía que Senben no estaba tratando de protegerle y así fue como Y. Aue Lings y la empujó y luego cayó por las escaleras. Ella se culpó a sí misma. Sisi Ayi le pidió que cuidara de su madre, pero terminó hospitalizada. Además, parecía estar en muy malas condiciones. Esa era una escalera empinada hecha de madera, acero y ladrillos, y las esquinas laterales eran bastante afiladas, así que, Sunan tuvo mucho miedo cuando vio a Senbena tirada en su propia sangre. Ella estaba atónita y no podía pensar en absoluto. Respiro honda antes de agacharse y cubrirse el rostro pálido con las manos. No pudo contener las lágrimas y comenzó a llorar de nuevo. Las noches de mayo soplaban una brisa fría. Sunan estaba temblando de frío ya que sólo tenía puesta una fina camisa de lana. Ella se encogió hasta convertirse en una bola diminuta. En, su, hace frío esta noche. Ponte este abrigo. Aue no pudo evitar entregar su abrigo a Sunan. Sunan inhaló y lo miró con los ojos borrosos. Se secó las lágrimas de la cara. Gracias, pero estoy bien. Póntelo. Aue dejó su abrigo a su lado. Respiro honda antes de dirigirse al baño. Después de un rato, salió con una toalla húmeda y tibia. Alcalde, limpiese las manchas de sangre de sus manos. El maestro Shen va a estar bien. No te preocupes. Aue luego le entregó la toalla a Sunan. El extremadamente tenso Sunan parecía no escuchar la voz de Aue. Se quedó mirando el quirófano sin moverse ni un centímetro. Alcalde, Aue no se perdió el miedo dentro de los ojos de Sunan. Se sintió realmente terrible por dentro cuando vio su condición actual. Sunan finalmente volvió a sus sentidos y miró a Aue sin comprender. Alcalde, el maestro Shen estará bien. Cálmate. Aue sabía lo que sucedió entre Sunan y Shen Benna. Era la única persona en la que Sunan confiaba. Nadie sabía cuánto extrañaba Sunan a Shen Benna todos estos años mejor que él. Los ojos de Sunan se oscurecieron. Después de un tiempo, asintió y se limpió las manchas de sangre en su mano. La toalla blanca rápidamente se puso roja. Se detuvo a la mitad, mirando la toalla roja y su corazón dio un vuelco. Comenzó a sentir dolor. La repentina ola de horror casi lo ahoga. Después de un tiempo, de repente tomó una especie de decisión para sí mismo. Miró a Aue mientras reprimía la sensación de pérdida en su interior. Sus ojos volvían a su habitual nitidez. Sin embargo, había un dolor oculto dentro de ellos. ¡Auí! Ayúdame a enviar el documento en el escritorio de mi oficina mañana. Además, pídale al abogado Wang que me vea. Necesito que haga algo por mí. Pídale que me llame. La voz de Simusan sonaba como si estuviera en agonía. Incluso Sunan se sintió amargado al escuchar su voz. Sisi ayer rara vez hablaba de Shen Benna y Simusan, pero cada vez que los mencionaba, intentaba reírse. Sin embargo, cuando Simusan corría hacia Shen Benna locamente, ignorando por completo a su esposa. Incluso le dijo esas palabras a Y. Gawelings y justo enfrente de los reporteros. Era obvio por quién se preocupaba realmente. Simusan todavía se preocupaba por Shen Benna. Sunan había visto ese tipo de expresión de miedo en Rubanen antes. Una vez tuvo una rabieta y se fue por varios meses. Era la misma expresión cuando Rubanen finalmente la encontró. ¿Cómo debería contarla Sisi allí lo que pasó esta noche? La imagen de Shen Benna en un charco de sangre resurgió en la mente de Sunan. Se sintió más herida por dentro. Inhalando profundamente antes de sacar su teléfono, estaba a punto de llamar a Siaye. Sin embargo, la voz deprimida de Simusan la alcanzó. No llame a Siaye primero, señora Sunan. Debes estar cansado y esta noche hace frío. Estás embarazada. Deberías regresar primero. Sunan miró a Simusan y vio sus ojos nublados. Dudo por un momento antes de negar con la cabeza. No, voy a esperar a que la tía Shen esté aquí. Siaye me pidió que la cuidara, y ahora yo soy el culpable de lo que pasó. Ella sonó arrepentida. No la protegí bien. Siaye siempre ha temido que la tía Shen salga herida, pero yo no sé cómo enfrentarla. No lo pienses demasiado. No es tu culpa. No tienes que sentirte mal por ello. Nana es una persona amable y nunca lastimaría ni una pequeña flor. No le cuentes a Siaye sobre esto primero. Las cosas aún no están claras por su parte con Muyuchen. Vamos a esperar y ver. Simusan luego continuó mirando el quirófano y dejó de hablar con Sunan. Le ordenó a Wee. A Wee. Ya es muy tarde. Envía a la señora Sunan de vuelta y recuerda hacer lo que te dije hace un momento. Anotado, alcalde, señora Sunan, vamos a... Antes de que Wee pudiera terminar su oración, la luz sobre el quirófano se apagó. Aturdido, Simusan se puso de pie rápidamente y avanzó. De repente, dos jóvenes enfermeras abrieron la puerta desde adentro y sacaron a Shen Ben-Na. Capítulo 368. Con el corazón roto. 4. Simusan corrió inmediatamente hacia adelante. Lo que recibió su vista fue el rostro pálido y sin sangre de Shen Ben-Na. Su hermoso cabello estaba desordenado y parecía sin vida. Incluso su respiración era débil. Simusan sintió que le dolía el corazón. Su expresión instantáneamente se volvió rígida y pálida cuando rápidamente se acercó para tomar la esbelta mano de Shen Ben-Na. Podía sentir su temperatura fría a través de su palma. Su cuerpo tembló involuntariamente ante esa frialdad. Era como si su corazón estuviera siendo agarrado por garras afiladas y le doliera. Esa frígida temperatura lo alcanzó y esas afiladas garras se apretaron un poco también. Apenas podía respirar con ese tipo de dolor en él. Inspiró profundamente y reprimió la amargura que estaba a punto de salir de su pecho. Ese dolor, ese dolor indescriptible. Tenía todo tipo de emociones encontradas. Sostuvo la mano fría de Shen Ben-Na con fuerza contra su cálido pechón mientras la miraba con ternura y decía con una voz suave y ronca, «Nana, Nana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Despierta, señor, por favor no se emocione demasiado. El paciente necesita descansar. Por favor cálmate». El médico lo detuvo rápidamente. Mira a Sunan y a Wei mientras los dos lo retenían por reflejo. Aún así, Si Musan se liberó de su moderación. Mira a la doctora y se las arregló para mantener una última línea de calma cuando preguntó, «¿Cómo está ella? ¿Cuál es la situación? Deje que la enfermera envíe al paciente a la unidad de cuidados intensivos, UCI, primero.». Shen Ben-Na fue enviado a una UCI Premium. A Wei, primero maneja el procedimiento de hospitalización, luego envía a la señora Sunan a casa. «¿Estará bien solo conmigo aquí? Recuerda tener cuidado para que no se filtren noticias», ordenó Si Musan mientras le entregaba el papel que tenía en la mano a Wei. «¿Entendido, alcalde? ¿Qué pasa con el incidente en el desfile de moda de esta noche? ¿Cómo manejamos eso?». A Wei de repente pensó en eso. Mucha gente había visto esa escena antes. Si la noticia lo informara, después de todo, no sería beneficioso para la reputación de Si Musan. «No importa. De todos modos estoy cansado. No hay forma de bloquear lo que está por venir. Solo juega de oído». Si Musan suspiró exhausto, luego se volvió hacia Sunan. «En, Sunan, baja también. Deja que a Wei te envíe a casa después de que termine el procedimiento. ¿Estará bien solo conmigo aquí?». «Tío sí, yo también quiero quedarme aquí». «Yo». Sunan miró vacilante y preocupada a Shen Ben-Na que yacía en el lecho de enfermo. «Está bien, estás embarazada. Cuídate. Quiero acompañarla un rato». Cuando escuchó esto, Sunan asintió, respiró y parpadió con los ojos ligeramente húmedos antes de inhalar. «Bien entonces, vendré mañana». Entonces, A Wei abandonó la sala. Dentro de la sala, además de Shen Ben-Na, que yacía sin vida en el lecho de enfermo, estaba Si Musan. Además, el médico jefe estaba revisando su situación junto con dos enfermeras jóvenes que estaban ocupadas. En este momento, Si Musan había controlado sus propias emociones, por lo que no perdí el control como lo había hecho antes. En cambio, se había calmado mientras estudiaba Shen Ben-Na en el lecho de enfermo y le preguntaba en voz baja, «Doctor, ¿cómo está?». El médico se inclinó levemente ante Si Musan, con expresión solemne. «Vamos a sentarnos allí para hablar». Cuando notó que el médico no se veía del todo bien, su corazón se hundió. Hizo un gesto hacia el sofá junto a la ventana y se acercó. Los dos se sentaron en el sofá muy rápidamente. «Sólo dime cuál es la situación». Si Musan respiró hondo y miró al médico con tono tranquilo. El médico asintió con una expresión pesada. «Alcalde, sí, debe prepararse para lo peor». La cabeza de Madame Sen recibió heridas graves. «Su cerebro ha sufrido daños. Sólo podrá despertarse mañana como muy pronto. Incluso si lo hace, podría perder la vista». «¿Perdió la vista?» Cuando Si Musan escuchó el informe, todo su cuerpo entró en shock. Miró al médico con incredulidad. «¿Qué dijiste? ¿Perdió la vista? ¿Estás diciendo que Nana podría quedar ciega?» El médico asintió con una expresión solemne. «Sí, alcalde, sí. Si el coágulo de sangre en el cerebro de Madame Sen no desaparece, reprimirá el nervio visual y hará que pierda la vista. Así que espero que pueda estar preparado. Cuando eso suceda, también deberá consolar al paciente». Cuando Si Musan escuchó esto, se quedó estupefacto. No escuchó lo que dijo el médico después. Las palabras simplemente dieron vueltas en su mente. «¿Perdió la vista?» «Nana perderá la vista». Cuando el médico vio la expresión aturdida de Si Musan, sólo suspiró para sí mismo y negó con la cabeza. Luego se fue en silencio. Dejaría que las enfermeras se acercaran más tarde para echar un vistazo y recordarle los asuntos importantes. El sonido de la puerta al cerrarse. Sólo quedaron Sen Benna en el lecho de enfermo y Si Musan en el sofá. La habitación quedó instantáneamente aterradora en silencio mientras el pitido de la máquina sonaba inquietantemente claro. Como si hubiera pasado una década, Si Musan salió de su estado de aturdimiento. Lentamente se puso de pie y caminó hacia Sen Benna, tirando de la silla a un lado y sentándose. Metió las manos en su manta y encontró sus manos frías. Los abrazó con fuerza y miró a Sen Benna, que estaba dormida con la ayuda de la tenue luz. Sus ojos inmóviles se volvieron instantáneamente gentiles. «Nana, no importa qué, esta vez estaré a tu lado. No lo dejaré ir de nuevo. Nada es más importante que tú y mi hija. Mientras pueda volver a tu lado de nuevo, haré cualquier cosa. Despierta pronto. Estoy aquí. No voy a ninguna parte». Finalmente tomó la decisión. Pensó que tal vez se había equivocado desde el principio. No importa qué. No debería haberlo dejado ir en ese entonces, y dejar que todos sufran por nada todos estos años. Desde el principio, debería haber vivido para sí mismo. Todo el tiempo que le quedaba en la vida debería pertenecerle a ella. Debería compensarla por todos estos años. Se esforzó por redimirse, trató de reavivar lo que alguna vez tuvieron, trató de esperar. Creía que podían empezar de nuevo. Mientras pensaban esto, de repente tiró con fuerza la mano de Senvena y la puse en su cálido pecho. Simus admiró la mano fría de Senvena que sostenía con fuerza mientras decía en voz baja, «En realidad, ¿querías que empezáramos de nuevo? No es así, Nana, tenemos una hija que nos enorgullece. ¿Cómo se puede borrar este lazo entre nosotros? Le dijiste así allí que no se enojara conmigo. Es porque también has estado esperando el día en que podamos volver a ser como éramos y vivir esos días simples y felices de nuevo?». Capítulo 369, Insoportable, 1, debido a que sucedió tan repentinamente, y había muchos miembros de los medios de comunicación presentes, uno solo puede imaginar lo rápido que se difundió la noticia del incidente. En solo una noche, la fachada de la pareja amorosa, Simusan y Y.L.I.X.I., seis añalcos, surgieron rumores por todas partes. Se descubrió la relación de Simusan y Senvena. En la villa, Amo acababa de desayunar cuando su teléfono vibró. Fue una llamada de un subordinado. «Hermano Mo». Rápidamente eché un vistazo al periódico. Algo le sucedió al alcalde Sí y al maestro Sen. Cuando Amo escuchó la voz urgente, instantáneamente frunció el ceño y ojeó rápidamente los periódicos que acababan de entregar. En los titulares se esparcieron informes sobre el incidente con Simusan, Senvena y Y.L.I.X.I. Se desconoce el estado de la lesión. Cuando Amo vio estas palabras, frunció aún más el ceño y su expresión se volvió inusualmente pesada. M.L.I.X.I. vio esto cuando se acercó, por lo que inmediatamente preguntó, «¿Qué pasa? ¿Por qué no te ves tan bien?» Amo respiró hongo y le entregó el periódico a M.L.I.X.I. «Mira, me temo que amo y señora». M.L.I.X.I. lo tomó con una expresión de desconcierto. Lo sojó y, después de un rato, también se puso solemne. «Y.L.I.L.I.X.I., esta mujer es una loca». M.L.I.X.I. maldijo en voz bajan mientras la preocupación coloreaba sus ojos. «Con esto, ¿qué pasa con el hermano y la cuñada? Examinaré la situación primero», dijo Amo antes de hacer una llamada. La otra persona respondió rápidamente. «Apau, averigüe más sobre la situación del incidente del desfile de modas que involucró al alcalde sí y al Maestro Sen, e inmediatamente envíeme la dirección donde está hospitalizado el Maestro Sen. Prisa, haz tu mejor esfuerzo para suprimir las noticias». «Sí, hermano Mo». La persona al otro lado del teléfono respondió y se apresuró a colgar. «¿Qué hacemos? Esto sucedió en un momento tan crucial. Me pregunto cómo estará el Maestro Sen en este momento». «La cuñada debe estar muy ansiosa. No se preocupe primero. Veremos qué puede averiguar trabajo». Amo consoló. Luego se volvió para mirar el periódico a su lado de nuevo. Después de un rato, suspiró. «Me temo que esta vez será un poco más problemático». «¿Qué pasa?» Muling si obviamente no tenía claro todas estas cosas. Solo sabía que si Musan y Sen Benna eran los padres de Sisi Aye. Sintió que la identidad de Sen Benna era extraordinaria. Habiéndola conocido varias veces, le gustó bastante su aura. La última vez que fue a buscar a Zhuang Shurong, casualmente la vi en el spa con Zhuang Shurong. Los rencores y agravios entre los tres no son simples. Las cosas al final de la familia sí también son bastante complicadas. «¿Deberías conocer a Sisi Aye, no? Esta mujer es bastante complicada. Ella se ha aprovechado de misis muchas veces. Fue sólo recientemente que el Maestro logró suprimirlo todo. Y. U. Ling si es la madre de Sisi Aye. La madre y la hija». Suspiró. Amo de repente no supo cómo continuar, por lo que sólo pudo gemir. Muling si también se quedó en silencio. Los dos no hablaron, pero después de unos momentos, el teléfono de Amo de repente sonó con una dirección enviada por Abao. Amo lo miró. Luego se levantó y se volvió hacia Muling si. «Voy a salir un rato. Quedarme en casa y descansar. ¿Cómo vas a salir así?» Muling si frunció en el ceño y miró a Amo. «Está bien. Hay algunas cosas que debo manejar por mí mismo para sentirme seguro. No me precipitaré en esto. Cuando haya entendido toda la situación, se lo haré saber al Maestro», dijo Amo. Muyuchen probablemente no se había enterado de la noticia. De lo contrario, ya habría hecho un movimiento. Antes de que Muling si pudiera responder, salió. Punto. La familia Xi, incluida Xi Xinji y el resto, también había visto la noticia. El teléfono acababa de sonar cuando Xi Xinji preguntó de inmediato con ansiedad. «¿Cómo está? ¿Descubriste algo?» La persona que llamaba era el asistente de Angie Feng, el secretario Wang. Xi Xinji le había ordenado que ayudara a averiguar sobre la condición de Sembana. El alcalde Xi bloqueó por completo las noticias. «Por ahora, no he podido averiguar nada, pero por lo que parece, probablemente no sea muy optimista», informó el secretario Wang. «¿Qué pasa con Yi Feng? ¿Qué dijo él? ¿Puede él?» «Si Xinji sondeó». Pero antes de que pudiera terminar, el secretario Wang ya había hablado. «Señora Xinji, el CEO no dijo nada. En cambio, le gustaría firmar los papeles del divorcio lo antes posible. De otra manera, déjame que me lo diga él mismo». Cuando escucho las últimas palabras, la expresión de Xi Xinji se volvió fría de inmediato y simplemente colgó. Acababa de colgar cuando Deng Wenben pregunte inmediatamente con preocupación desde un lado. «¿Qué es?» «Sinner». «Si Xinji» luego se dio la vuelta para mirar a Deng Wenben. Su mirada cambió y cayó sobre Y. W. Linxi, quien permaneció en silencio sin una palabra. Cuando vio su expresión aturdida, vaciló y negó con la cabeza. «Padre» cerró completamente toda la información. «Todavía no sabemos cuál es la situación». El secretario Wang dice que no parece muy optimista. Era una escalera bastante alta y ella se había caído así. «Bien si está muerta». «Perra, te sirve bien». Cuando así Xinji terminó, Y. W. Linxi inmediatamente se rió fríamente. «¿Senbenna también tiene derecho a reírse de mí? Soy la verdadera esposa de Simu-san». «¿Qué era Senbenna?» «Ella es sólo una mujer que ha caído de esa posición». «¿Qué tan capaz se creía que era?» «Nunca perderé antes Senbenna». «Nunca». «Sólo mira cómo la mata pisotones». Cuando Y. W. Linxi los escupió, Deng Wenben se sorprendió. Luego, frunció el diseño y miró Y. W. Linxi con advertencia. «Habla menos de esas cosas, Linxi. Realmente te has excedido esta vez. ¿No sabes cuáles serán las consecuencias una vez que se conozca este incidente? Tú causaste este problema. ¿Crees que la situación no es tan terrible como ya es? Ni siquiera sabemos lo que la familia piensa de nosotros ahora». «Deng Wenben» miró Y. W. Linxi con amargura. «Sé que te han hecho daño todos estos años y te has esforzado mucho por esta casa. Toma todo esto en consideración, pero cada vez que Senbenna, te vuelves extremadamente irracional. ¿Cómo la pisaste hace tantos años? ¿No puedes tener la más mínima columna vertebral?» Deng Wenben había estado física y mentalmente agotado por todos los incidentes recientemente. Ahora, sintió un dolor de cabeza mientras hablaba de todo esto. Su corazón se apretó tanto que le costaba respirar. «Abuela, no puedes culpar a mamá por este incidente también». La situación entonces. La tía Sen y Sunan no dejaron ninguna dignidad para madre en absoluto. La provocaron intencionalmente. Además, mamá no lo hizo intencionalmente. ¿Quién hubiera pensado que mi padre también estaría allí?» Sí, Shinji señaló de una manera bastante descabellada antes de suspirar para sí misma. Recientemente, parecían tener mala suerte. Desafortunados episodios ocurrieron uno tras otro mientras Sisi allí estaba sonrojada por el éxito de su parte. Ahora que Senbenna se había vuelto así, finalmente habían logrado vengarse de ellos. Sin embargo, se preguntó si Y. W. Linxi estaría implicado. Capítulo 370. Insoportable. 2. Después de pensarlo un poco, Sisiñi pareció recordar que lo que había sucedido entonces era que Senbenna se apresuraba hacia adelante y chocaba con Y. W. Linxi. Luego se resbaló en el piso mojado y se cayó. Fue culpa suya. Ella se lo merecía. Trató de ser amable y se encargó de ello. Incluso Sisiñi no pudo soportar la cara arrogante de Sunan. Sisi allí estaba muy cerca de Sunan. Sisiñi escuchó muchas palabras duras de ella antes. Casi no pudo controlarse anoche, así que le dio varias bocetadas. Este asunto se ha ido de las manos. Ustedes dos, resuelvan esto. Ya no puedo hacer esto. Solo espero que este asunto no afecte a Yueying. Una luz pasó junto a los ojos de Dengbenben. Ella no quería ofender a ambos lados. La familia Muno era alguien con quien pudieran meterse, pero la familia Y. W. también era un dolor de cabeza. Ella solo podía retroceder y ser una espectadora por ahora. Conociendo la personalidad de Sisi Aye, podría estar furiosa después de enterarse del conflicto entre Senbena y Y. W. el Inxi. Para entonces, Mu Yuchen no la respaldaría. Necesitaba manejar este asunto con cuidado porque no podía permitirse ofender a ambos lados. No te preocupes y déjanos manejar esto. Los medios siempre exageran de todos modos. Pase lo que pase, mamá es la esposa oficial de papá y Senbena es solo su exesposa. Mi madre es la justa. No te preocupes, explicó Sisiñi después de pensarlo un poco. Si continúan con esto, descubrirán todo sobre el pasado. Incluso podrían conocer su relación con Senbena. ¿Qué más podemos hacer entonces? Dengbenben estaba empezando a tener dolor de cabeza. Aturdida. Y. W. el Inxi levantó la cabeza y miró a Dengbenben. Madre, ¿qué quieres decir? Dengbenben miró hacia abajo, aunque su intensa aura no disminuye en absoluto. Le dijo a Y. W. el Inxi bruscamente, Inxi, solo te lo estoy recordando. ¿Lo entiendes? Pues, últimamente hemos tenido suficientes malas noticias. Hace varios días, su hermano buscó a Musan. Si no manejamos este asunto con delicadeza, puedes adivinar lo que podría hacer Musan. No sucederá. Madre, ¿no dijiste que tienes formas de hacer que se comprometa? Y. W. el Inxi miró a Dengbenben con inquietud. Dengbenben luego respondió. Linksi, debes resolver las cosas tú mismo con Musan, y no solo depender de mí cada vez que tengan peleas. ¿Qué pasa si un día ya no estoy cerca? ¿Qué vas a hacer? ¿Esta casa se va de reumbrar? Madre, lo sé, pero esa bruja Asenben es realmente demasiado. No sabes lo que dijo. Ella corría hacia mí sola. Sería mejor si ella simplemente muriera. Madre. Si Sinji notó la expresión oscura de Dengbenben y rápidamente le lanzó una mirada a Y. W. el Inxi, pareciendo miserable. Solo piensa en Sisi allí. Tiene la familia Mus respaldándola. ¿No pensaron en eso? ¿Lo hiciste por capricho? ¿Se da cuenta de lo grave que es este problema? Piénsalo por tu cuenta. Dengbenben miró a Y. W. el Inxi con enojo. Y. W. el Inxi la estaba haciendo cada vez más insatisfecha. No te enojes, abuela. Madre no lo decía en serio. Realmente lo exageraron. Incluso yo casi perdí el control en ese momento. Sunan estaba golpeando a mamá. ¿No deberíamos haber hecho nada? Si Sinji trató de explicarlo, pero Dengbenben ya estaba cojeando escaleras arriba con su bastón. Madre. ¿Qué estás diciendo delante de la abuela? ¿Lo sabes recientemente? ¿Sabes qué? Lo que sea. Esperaremos y veremos qué pasa, y será mejor que visites al abuelo. Simplemente me llamo y me pregunto qué pasó, pero no sé cómo. Responderle. Hace unos días, el tío conoció a papá y su reunión terminó con una nota amarga. No es de extrañar que papá haya estado de mal humor. ¿No es todo culpa de Sisi allí? ¿Por qué más habrían terminado las cosas así? Y. W. el Inxi apretó el puño y gruñó. Senbenna se lo merecía esta vez. Incluso Dios está de acuerdo conmigo. ¿Cómo puede Senbenna luchar contra mí? Si Sinji respiró hondo. Y. W. el Inxi no podía actuar con calma en este momento. Ayer, lloró como un bebé mientras la abrazaba, sintiendo lástima por ella. De hecho, sabía todo sobre los sentimientos de Y. W. el Inxi por Si Musan. El amor de Y. W. el Inxi por Si Musan era casi maníaco. Sentimientos que habían sido reprimidos por décadas. ¿Cuán fuertes serían? Si Sinji no tenía idea, pero una cosa de la que estaba segura era que Si Musan lo era todo para Y. W. el Inxi. Cuando Si Musan tuviera Senbenna en sus brazos mientras le gritaba, ¿qué impacto tendría? Nadie lo sabría aparte de ella. Madre, cuanto más te comportes así, más padres se comportará. Han pasado más de veinte años. ¿No entiendes a mi padre ahora? Si Sinji miró a Y. W. el Inxi y se senta a su lado impotente. Los ojos de Y. W. el Inxi se llenaron de lágrimas y comenzó a sollozar. Realmente amo a tu padre. No sabes cuánto tiempo he estado enamorado de él. Me ha atraído desde la primera vez que lo vi. Los ojos rojos de Y. W. el Inxi parecían perdidos. La tenue luz provenía de los rincones más profundos de sus ojos, lo que indica que estaba pensando en un pasado lejano. La primera vez que conocí a tu padre fue bajo el árbol de Alcánfor. Me topé con él y dejó caer los libros de texto en sus manos. Por cierto, tienes que saber que yo era bastante popular en la escuela en ese entonces, y mucha gente pretendía tropezarse conmigo para hablar conmigo. Pero tu padre fue diferente. Ni siquiera me miró y se fue después de recoger sus libros de texto, pero tomé su marcador. Hay una cita que escribió en él. Tu padre era realmente genial. También era humilde y callado. Además, era el chico más guapo de la escuela y sus notas eran buenas. Él era el hombre de los sueños de innumerables chicas, y eso me incluía a mí. Sin embargo, apenas hablaba con la gente. La única chica con la que interactuó fue Sembena. Traté de invitarla a salir varias veces y rechazó todas mis invitaciones. Hay un dicho, a medida que algo se vuelve más inalcanzable, el deseo de lograrlo se hace más fuerte. Me enamoré totalmente de él y me perdí. Y. W. Lingsi reprimió el dolor en su pecho y le contó a Xixinji sobre su dolorosa pasado por primera vez porque ya no podía soportar el dolor. Hablar de sus sentimientos podría de alguna manera reducir algo de la angustia que estaba sintiendo. Capítulo 371, Insoportable, 3, por lo que recordaba Xixinji, Y. W. Lingsi rara vez le contaba sobre su pasado con Simusan y Sembena porque desde que era pequeña, sabía que era una niña ilegítima que ni siquiera sabía quién era su padre. Denduemen los visitó con frecuencia en el extranjero. Cuando regresaban, Denduemen la llevaba a West Park para jugar, y fue entonces cuando conoció a Xixiaye. En ese momento, solía ver a Simusan. Xixiaye vivía en una familia feliz y estaba realmente envidiosa y esperaba que ella y Y. W. Lingsi de alguna manera tomaran el lugar de Xixiaye y Sembena. Estoy dispuesto a humillarme por él y ser amigo de Sembena. Sembena era tan fría y arrogante. Por lo general, estaba sola y nadie sabía nada de su familia. Parece ser bastante pobre, por lo que se aisló. Algunos también dijeron que su obra parece ser la de una hija de una familia prestigiosa, sin embargo, vestía normalmente. No era alguien que permitiera que la gente se acercara fácilmente. Pasé alrededor de medio año para apenas hacerme amigo de ella. Y. W. Lingsi suspiró, su tono sonaba desafortunado, sus calificaciones fueron sobresalientes y nosotros éramos comparables. A veces, ella era incluso mejor que yo. Por lo general, su nombre estaba justo detrás del de tu padre, pero no. Socializaba mucho, por lo que generalmente obtenía una puntuación más alta en términos de calificación general. Sin embargo, tu padre nunca me notó. Tal vez podrías entender el dolor. Sentí que se me partía el corazón cada vez que los veía divertirse charlando entre ellos. Esa bruja Sembena. Fui tan amable con ella y me comprometí mucho con ella. Incluso le dije que me agradaba tu padre, pero ella todavía lo buscaba. Al principio, ni siquiera pensé en salir con su padre. Y. W. Lingsi naló antes de bajar la cabeza y parpadear. Su garganta se sentía amarga. Mi familia no probaba que yo saliera con tu padre en ese entonces, pero no me atraía ningún otro hombre excepto él. En el final, ella no continuó. Estos recuerdos eran una historia triste para ella. Habían estado sellados profundamente dentro de ella durante mucho tiempo. ¿Quién más se rebajaría por amor más bajo que Y. W. Lingsi? ¿Quién más sería más estúpido por amor que Y. W. Lingsi? Cada vez que sentía un agravio, se decía a sí misma que podría hacerlo. Si ella continuaba estando a su lado y cuidándole durante cinco años, diez años, veinte años, un día, ella podría conmover su corazón. Sin embargo, la verdad demostró lo contrario. Su idea de cambiar a Simusan estaba equivocada. Debido a que Simusan había endurecido su corazón, sin importar cuánto tiempo pasara, sería inútil. Quizás había perdido su corazón desde el principio después de haberle dado todos sus sentimientos a Senbena y nunca perdonarse ninguno por Y. W. Lingsi. De repente, una punzada de inmensa tristeza y agonía inundó su cabeza. Todo su cuerpo estaba dolorido mientras se cubría la cara y no pudo evitar empezar a llorar de nuevo. El corazón de Si. Shinji se rompió cuando la vio. Ella le dio unas palmaditas en la espalda con simpatía. Madre, eres tan tonta. Sí, soy tonto, pero nunca me he arrepentido. Al menos, se ha quedado a mi lado durante los últimos veinte años, ¿verdad? Es suficiente que él se quede a mi lado. ¿Qué puede hacer Senbena? No quiero que se quede con el hombre que quería. No quiero dejarlos estar juntos. Solo quiero mantener a tu padre a mi lado. Y. W. Lingsi sonaba determinada mientras sus ojos estaban llenos de confianza. Madre, te apoyaré sin importar lo que hagas. Punto. El cálido sol colgaba alto en el cielo despejado. Varias nubes flotaban alrededor del vasto cielo azul. Por la tarde, en el aeropuerto veinte de la ciudad Z. Muriuchen sostenía las manos de Sisiaya mientras caminaban por la rota VIP. Lisi y un par de guardaespaldas vestidos con trajes negros estaban justo detrás de ellos. Después de manejar los asuntos allí, dejaron el trabajo restante al vicepresidente Liu Lingyu, finalmente aliviado. Maestro, amo está llamando. Al salir, Lisi le entregó su teléfono a Muriuchen. Muriuchen lo agarró mientras pasaba otro brazo por encima de su hombro. Dijo al otro lado del teléfono, soy yo, maestro, finalmente recogiste. Fuera de la habitación de Senbena en el hospital, de la expresión tensa de amo finalmente se suavizó un poco cuando escuchó la voz de Muriuchen. ¿Qué pasa? Muriuchen podía sentir la ansiedad en su voz. Amo respiró hondo y dijo, maestro, está mal. Algo le pasó al profesor Sen. Sé que tú y mi señora acaban de aterrizar. Venga al hospital de inmediato. Antes de que amo pudiera terminar su oración o incluso antes de que Muriuchen pudiera responder. Sisiaya le arrebató el teléfono. ¿Dijiste que le pasó algo a mi madre? ¿Qué quieres decir? La voz de Sisiaya lo alcanzó con fervor. Señora, la repentina voz de Sisiaya sorprendió a Mu por un momento. Ayer, el maestro Sen se deslizó accidentalmente por las escaleras. Fue llevada de urgencia al hospital y acaba de despertar, pero ella perdió la vista. Explosión. Sisiaya sintió que su alma abandonaba su cuerpo cuando escuchó esas últimas palabras. Se congeló cuando su rostro se puso pálido y dejó caer el teléfono al suelo. El mundo que la rodeaba comenzó a girar mientras un fuerte torrente se derramaba sobre ella. Todo su cuerpo se estaba debilitando. Sisiaya, Muriuchen la abrazó a tiempo. Preocupado por ella, también había escuchado lo que acababa de decir amo. Hospital, ve rápido al hospital. Sisiaya murmuró antes de correr rápidamente hacia adelante. Sisiaya, Muriuchen trató de alcanzarla. Rápido, síguelos. Dentro de la habitación de Senbena, la calma de Senbena sorprendió a Simusan. No mucho después de despertarse, se dio cuenta del hecho de que había perdido la vista. Su rostro se puso pálido mientras su cuerpo se sacudía violentamente. Trató de agrandar sus ojos vacíos, pero no pudo ver el más mínimo rayo de luz. Su cuerpo se puso rígido cuando Simusan la llamaba ansiosamente. Después de una espera que le pareció una eternidad, se acurrucó y abrazó sus propias rodillas mientras se sentaba en la cama sin decir nada. Su cabello largo y desordenado se entrelazaba ante su pecho. Ella parecía tan frágil en ese momento. Simusan sintió como si unos cuchillos le atravesaran el corazón cuando la vio de esa manera. Capítulo 372, Sé fuerte para vivir. Uno, respiró hondo mientras tiraba de la manta que se caía de ella. Nana, lo siento, soy yo, es mi culpa. Senbena volvió a sus sentidos cuando sintió el cálido toque de sus dedos. Ella levantó la cabeza y parpadeó varias veces. Todo lo que podía ver era completamente negro. Tráeme un vaso de agua y podrás volver. Después de un tiempo, Senbena finalmente volvió a decir algo. Su tono era tranquilo, tan tranquilo que no podía escuchar ninguna emoción en ellos. Está bien, te traeré un poco. Simusan soportó el dolor en su pecho. Rápidamente le sirvió un vaso de agua. Lo sostuvo con cuidado frente a ella. Aquí, Nana, hace calor. Simusan tomó su mano y la guió para que sostuviera el vaso. Senbena tomó el vaso, su rostro aún tan hermoso como siempre. Ella tomó un sorbo con cuidado antes de preguntar, ¿voy a quedarme ciega para siempre? Simusan sintió una puntada aguda en su corazón y rápidamente agarró sus manos frías. No, Bena, te pondrás mejor. Podrás ver. Me quedaré a tu lado. No importa si ya no puedes ver. Seré tus ojos. Nana, no estés triste. Soy tus ojos. Una simple sonrisa apareció en el pálido rostro de Senbena y sacudió la cabeza con aire taciturno. No hay necesidad. Gracias, Simusan. Puedes volver ahora. Ya no estamos relacionados, así que no tienes que hacer esto. No me voy, Bena. Esta vez, he decidido que no volveré a dejar ti, pase lo que pase. Han pasado 20 años. Es más que suficiente. Solo quiero ser egoísta por una vez. Solo quiero estar contigo. Puedes rechazarme, odiarme e incluso menospreciarme, pero eso no es suficiente para disminuir mi determinación. Si hacer todo eso puede ayudarlo a sentirse mejor. Los aceptaré. Al menos, puedo ser más feliz. Un sabor amargo llenó su garganta. Toda la preocupación, el malestar y el dolor en su pecho, se derramaron como una riada repentina, imparable. Por favor, no me rechaces, Nana. Yo me ocuparé de los demás asuntos. Te protegeré a ti y solo a ti, así que por favor no me rechaces. Todos estos años, la única persona a la que no puedo superar eres tú. Pensé que sería mejor que me fuera, pero yo. Los ojos de Simusan se llenaron de lágrimas. No pudo terminar su oración cuando vio una expresión de burla en el rostro de Senbena mientras giraba la cabeza. ¿De qué sirven tus palabras ahora? Ya no estamos relacionados. Por favor, vete. No necesito tu compasión. Senbena agarró las gafas mientras bajaba la cabeza. Y. W. Lingsy debería estar feliz ahora. Realmente no puedo molestarlos más. ¿No es hora de que dejen de molestarme? Nana, por favor no digas eso. Yo soy el que seguía molestándote. No al revés. No puedo olvidarte. Sé que te traerá dolor y dolor, pero no puedo controlarme. Pensé que podía olvidar todo si me quedaba lejos, pero te extrañaría cada vez que me tranquilizara. Si hubiera sido más valiente en ese entonces, las cosas no habrían resultado de esta manera. Simusan sujetó con fuerza la mano de Senbena. ¿Por qué es tan difícil para nosotros estar juntos? Solo quiero quedarme contigo, Nana. Quiero compensarte por los últimos veinte años. Todavía puede llevarte a las flores de Durazno incluso si no puedes ver. Todavía puede llevarte al mar. Te describiré los paisajes. No tenemos que preocuparnos por nada más. Está bien. Detente. Por favor regresa. Quiero estar solo un rato. ¿Puedes conceder esta petición mía? Simusan la miró fijamente durante un rato antes de quitarle el base y devolverlo. Luego salió de la habitación sin decir nada. Las lágrimas que se acumularon en los ojos de Senbena comenzaron a caer cuando escuchó el sonido de la puerta cerrarse. Las lágrimas cayeron directamente sobre su palma, y en poco tiempo, sus palmas estaban todas húmedas. Los sentimientos que había estado reprimiendo todo esto mientras todos salieron. ¿Iba a quedarse ciega para siempre? ¿Tenía que despedirse del maravilloso mundo y sólo tener la oscuridad eterna esperándola? Tenía tantas cosas que aún no había logrado. No había visto casarse así a Yeiachen. Todavía no había visto a sus nietos. No había terminado de consultar a los niños de la escuela sobre su tesis. ¿Cómo pudo quedarse ciega así? Senbena sellozaba de angustia. El dolor y el sufrimiento que soportó en los últimos veinte años brotaron de repente. Ella sólo estaba tratando de vivir una vida tranquila y sencilla. ¿Por qué se enfrentó a un destino tan cruel? Algunos decían que el amor era ciego. Podría hacer que no hiciera lo que fuera necesario. Esto sólo describe la relación entre ella, si musan y y u el inxi. ¿Cuántas personas sufrieron una tristeza sin fin durante muchos años a causa del amor, como ella ahora mismo? Habían estado luchando en este vórtice durante veinte años. Estaban atrapados y nadie podía salir. ¿Fue un error permanecer fuerte durante todos estos años? Tal vez debería haber encontrado una salida ella misma. Cuanto más pensabas en Benna en ello, más lágrimas caían. La visión de Simusan se volvió borrosa por las lágrimas mientras miraba a Senbena a través de la pequeña ventana de la puerta. Si si haye, que corrió detrás de él, también lloró. Vio a Senbena en la cama, así como a Simusan, que había bajado la cabeza y se había tapado los ojos. Después de un largo momento de silencio, pasó junto a él y abrió la puerta. Senbena se secó rápidamente las lágrimas cuando escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Dejó de llorar cuando volvió la cabeza y se secó las lágrimas. Capítulo 373. Sé fuerte para vivir. 2. En su aturdimiento, Simusan respondió y vio que la figura de si si haye se había deslizado a su lado. La llamó suavemente con una voz ronca, si haye. Estaba a punto de seguirla cuando notó que la alta figura de Muyuchen aparecía a su lado. ¿Achen? ¿Cómo es que ustedes dos? Simusan respiró hongri y trató de contener las lágrimas que brotaban de sus ojos. Se volvió hacia Muyuchen, que estaba en silencio a su lado. ¿Cómo se enteraron? ¿No estaban todavía en la ciudad? La expresión inmóvil de Muyuchen se centró en Simusan, que parecía pálido y cetrino, y se quedó en silencio por un momento. Luego, dijo claramente, acabamos de aterrizar. Amo me informó sobre la situación general. Después de decir esto, el alto cuerpo de Muyuchen se acercó. Podemos hablar mejor una vez que entré y eché un vistazo. Luego, entró en la sala. Si haye, a Chen, han vuelto. Senbena obviamente podía escuchar lo que Simusan había gritado antes. Con su sentido intensificado, podía sentir vagamente que un par de pasos ligeros se habían detenido al lado de su cama. Si haye, Senbena trató de abrir sus hermosos pero vacíos ojos y se volvía en cierta dirección a su lado. Haciendo todo lo posible por mirar, todo lo que vio fue una oscuridad total. No pudo ver el más mínimo indicio de luz en absoluto. Cuando no pudo escuchar ninguna voz, Senbena comenzó a entrar en pánico y rápidamente se acercó. ¿Es si haye? ¿Realmente perdió la vista? Cuando vio las manos frágiles y delgadas que se extendían hacia ella, las lágrimas que brotaron de los ojos de si si haye parpadearon, lentamente extendió sus manos frías y tomó las manos de Senbena. ¿No estaban ustedes dos en la ciudad? ¿Por qué volviste de repente? Los ojos de Senbena todavía estaban ligeramente rojos, pero su cáritu había vuelto a su calma habitual. Estaba tan compuesta que el corazón de si si haye se desgarró por el dolor. Acabamos de aterrizar y nos enteramos de que tú así que nos apresuramos. ¿Cómo estás? Dijeron que, ¿perdiste la vista? Resopló si si haye, con sus ojos empañados, miró a Senbena, con una respiración profunda, trató de aliviar la amargura que llenaba su garganta, pero aún no podía reprimir esa tristeza en su voz. Agitó su mano ligeramente temblorosa frente a ella y se dio cuenta de que Senbena no reaccionó en absoluto. Ella simplemente le respondió con calma, estoy bien, no te preocupes, madre. Si si haye apretó su agarre, bajando silenciosamente la cabeza. Una gota de lágrimas se deslizó instantáneamente por sus largas pestañas y cayó sobre la muñeca de Senbena, quemándola levemente. Ella inhaló rápidamente y se secó las lágrimas en el rabillo de sus ojos. Parpadeando hacia Senbena con ojos llorosos, preguntó, ¿qué dijo el médico? ¿Se puede curar? ¿Cuándo se puede curar? Dijeron ellos, padre, ¿se pueden curar los ojos de mamá? ¿Quién hizo esto? Estaba bien antes de que nos fuéramos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se caería por las escaleras? ¿Por qué? Si si haye se volvió abruptamente para mirar a Si Musan, que entró detrás de Mu Yu Chen. Ante esta pregunta, Si Musan se sorprendió. Cuando los dos no respondieron, si si haye sacó su teléfono del bolsillo. ¿No dirás? Llamaré a Sunan. No llames a Sunan, si haye. Ella simplemente se fue a casa. Este incidente no tiene nada que ver con tu padre. Me resbalé y me caí solo. No me digas que son y ue links y si sin y otra vez. Antes de que Shen Bena pudiera terminar, se escucharon fuertes e insistentes gritos de Si Si Haye, y sus ojos inicialmente brumosos se volvieron fríos y severos. Si Haye, cálmate. Mu Yu Chen frunció el ceño ligeramente. Mientras observaba a Si Si Haye lleno de hostilidad, no pudo ocultar la preocupación en sus ojos. Busquemos al médico y entendamos primero el estado de mamá. Lisi, dijo Mu Yu Chen, insinuando a Lisi. Lisi inmediatamente sintió en comprensión y dijo, «Sí, maestro. Iré a buscar al médico de inmediato. ¿Son ellos?» Si Si Haye fijó su mirada en Si Musan. Su rostro frío estaba cubierto con una capa de hielo y la mirada en sus ojos era firme. La cara de disgusto de Si Musan reveló algo de dolor, pero Si Si Haye ya había llamado a Sunan y se había marchado. Cuando vio la figura de Si Si Haye pasar junto a él como el viento frío, Si Musan gritó ansiosamente, «Si Haye, ¿a dónde vas?». Mu Yu Chen se giró levemente y vio que ya se estaba dirigiendo hacia la puerta. Sólo pudo suspirar impotente y señalar a Amo con sus ojos. Amo asintió con la cabeza en comprensión, luego la siguió con dos guardaespaldas con trajes negros. Shen Bena también sintió la pesadez momentánea y el silencio en la habitación, por lo que inmediatamente exigió, «Si Haye, a Chen, ¿qué hizo Si Haye?». Mu Yu Chen se acercó en dos pasos, ayudó a Shen Bena a levantarse lentamente y puso una almohada detrás para que ella se apoyara. Si Musan también se acercó para apoyarla. «Ella está bien, he conseguido que Amo la siga, no se preocupe, ¿cómo te sientes?». Mu Yu Chen preguntó en voz baja. «Estoy bien, no puedo ver nada». El hermoso rostro de Shen Bena forzó una sonrisa amarga. «Siento molestarte a ti y a Si Haye, haciéndote correr aquí. Trae rápidamente a Si Haye de vuelta». Este niño a veces tiene una mentalidad única. Se vuelve impulsiva con facilidad. Cuando vio a Shen Bena perdido en el costado, Mu Yu Chen habló con calma. «Amo la está siguiendo, así que no te preocupes, padre, sirvele a mamá un vaso de agua». Asintiendo, Shen Bena sirvió rápidamente un vaso de agua fresca para Shen Bena. Cuando tiró de la mano de Shen Bena, ella se negó a moverse. De hecho, quería echarlo de inmediato, pero como Mu Yu Chen, su yerno, estaba allí, no actuó mal y simplemente lo aceptó. «Madre, no te preocupes, encontraré una manera de curar tus ojos. La medicina está floreciendo ahora. Siempre que no sea un órgano dañado, no debería ser difícil de curar». Mu Yu Chen no sabía cómo consolarla. A pesar de que Shen Bena actualmente se veía muy fuerte y valiente, antes, cuando estaban fuera de la puerta y la vieron llorar con la cabeza gacha, le hizo sentir una tristeza indescriptible, especialmente cuando vio que se derramaban las lágrimas de Sisi Aye. Con una sola gota de lágrima de ella, pudo ver todo el océano en su corazón. ¿No eran estas las cosas que había querido proteger de todo corazón? Sin embargo, había algunas cosas que perdería más rápido, cuanto más quisiera protegerlas. Uno también sentiría más agonía al ver su depresión cuando se preocuparan demasiado. Mientras escuchaba las palabras de consuelo de Mu Yu Chen, Shen Bena sonrió descuidadamente. Su rostro pálido estaba quieto como si ya estuviera acostumbrada a situaciones tan repentinas. «Estoy bien, tenemos que ser fuertes para vivir. Además, ya estoy acostumbrado». «Acostumbrado». La única oración de Shen Bena causó instantáneamente un sentimiento desgarrador en Si Musan. Apenas podía respirar. Capítulo 374 «Se cruel, no lo pienses dos veces». Uno, sin embargo, cuando escuchó a Shen Bena rato, luego suspiró lentamente y asintió suavemente. De repente pareció entender algo, como porque Sisi Alli siempre escondía tal fuerza que la hacía querer adorarla. Quizás fue influenciado por esta figura maternal que tenía ante él que lucía fría e indiferente. Fue un efecto acumulativo durante un largo periodo de tiempo. Con esta influencia imperceptible, tal manera se había filtrado a través de sus huesos. Ahora que lo pensaba, Sisi Alli había dicho una vez que incluso si Shen Bena se divorciara de Si Musan en tal situación, Shen Bena nunca le había enseñado a resentirse con la familia Si. Nunca había contagiado a otros con su disgusto ni había hecho que otros se sintieran infelices con ella debido a sus desafortunados encuentros. Shen Bena sirvió de modelo para otros. Sin lugar a dudas, ella fue extremadamente comprensiva y una madre muy sabia y de buen corazón. Muyuchen de repente se sintió afortunado, para que si Alli tuviera una madre como ella, de repente entendió por qué había estado enterrando el amor de Shen Bena en lo profundo de su corazón. Después de un tiempo, llamaron al médico. Fuera de la sala, Muyuchen inmediatamente conoció mejor la situación gracias al médico. Presidente Mu, la condición de Madame Shen no parece muy optimista. Antes, le hicimos un chequeo. El coágulo de sangre en su cabeza es enorme. Ya está suprimiendo el nervio visual. Esta es la causa más directa de su pérdida de la vista porque el coágulo de sangre se coloca en una posición clave del cráneo donde los nervios son más densos, por lo que incluso si queremos hacer una cirugía para extraer el coágulo de sangre, será necesario excepcionalmente difícil y muy arriesgado. A medida que el médico prosiguió, no pudo evitar lamentarse de nuevo, incluso lo hemos investigado especialmente antes. Todos sugieren mantenerla en recuperación por ahora. Veamos si los medicamentos y las inyecciones pueden disolver el coágulo de sangre. Presidente Mu, no tiene que preocuparse demasiado. Haremos lo mejor. En el pasado, hemos tenido casos de recuperación natural, aunque el coágulo de sangre en la cabeza de Madame Shen es bastante grande. Sí puede mantener un estado de ánimo positivo y cooperar con el proceso de curación. Podría haber una posibilidad de recuperación. Después de que el médico terminó, la expresión de Mu Yuchen se oscureció ligeramente. Había un toque de preocupación entre sus cejas. Pensó por un momento y luego dijo, ¿hay otras formas? Actualmente todavía estamos investigando un plan de recuperación para Madame Shen. Discutiremos el mejor plan concreto. Tenga la seguridad, presidente Mu. Estamos dispuestos, a toda costa, a que vuelva a ver la luz. En cuanto a cómo se hará, haga los arreglos necesarios y cooperaremos, dijo Mu Yuchen antes de regresar a la sala. En este momento, dentro de la sala, la atmósfera era rígida. Si Musan se sentó junto a la cama de Shen Ben-Na mientras Shen Ben-Na se volvía de espaldas a él. El rostro firme de Si Musan mostró una soledad y una tristeza prominentes, lo que hizo que Mu Yuchen se sintiera triste. No tenía ningún derecho a criticar a Si Musan porque no había entendido la situación en ese entonces. Aunque podía ver que realmente amaba a Shen Ben-Na, tal vez en ese entonces, podrían haber sido una unión sincera con Y. U. Lingsi. A Mu Yuchen no le gustaba desenterrar el pasado de otras personas porque sentía que algunos rencores deberían dejarse en el pasado y no volver a plantearse. Puede que no sea beneficioso si el pasado al que uno todavía se aferra suele ser la mecha que continúa el dolor. Al igual que él, no quería preguntarle a Si Aye sobre su pasado porque esperaba que Si Aye y él pudieran pertenecer el uno al otro ahora y en el futuro desde el momento en que se inscribieron para el matrimonio. Sin duda, esa forma de pensar era sensata. La lógica detrás de esto era comprensible, pero obedecerle no fue fácil. De hecho, incluso podría ser difícil. Suspiró para sí mismo y estudió al solitario y desanimado Si Musan. Luego, se detuvo en sus pasos. Cuando escuchó el sonido de pasos, Si Musan miró hacia la puerta y vio a Mu Yuchen o sintiendo con la cabeza desde la puerta, indicándole que saliera. Él también lo pensó antes de levantarse. Sin embargo, no se olvidó de arreglarle la manta de Senvena. Frente a la ventana de vidrio fuera del pasillo de la sala, Mu Yuchen estaba de pie con indiferencia. Observó el cielo afuera y las nubes flotantes dejadas por el viento. Su expresión era tranquila. Si Musan se detuvo a su lado y siguió la mirada de Mu Yuchen para mirar hacia afuera. Después de un rato, Si Musan dijo de repente en voz baja, «A veces, la vida es como estas nubes. Sus altibajos no se pueden predecir. No sabemos a dónde lo llevará el viento y no sabemos cuándo se dispersará. Pero llegará el momento en que las nubes se junten de nuevo. Cuando se hayan asentado, se convertirán en lluvia y se convertirán en agua cuando llegue al suelo. La luz del sol seguirá brillando y pronto volverá a convertirse en una nube en el cielo. Padre, pareces un poco pesimista a diferencia de Si Aye», continuó Mu Yuchen mientras de repente se giraba. Su rostro excepcionalmente hermoso floreció con leve dulzura. Cuando escuchó esto, Si Musan volvió la cabeza y de repente sonrió. Había algo de tristeza en su sonrisa. «Ambos son más fuertes que yo. No soy tan bueno como ellos. Padre, no tienes por qué ser pesimista. La vida es así. Para obtener algunas cosas, tenemos que perder algunas cosas. No sé qué pasó entre tú, madre y griega u el inxi, pero sé que, como hombre, hacer todo lo posible para proteger a tu mujer es un deber incumbente», dijo Mu Yuchen en voz baja. «Si Aye desea que tú y tu madre se reúnan de nuevo. Creo que ella te ha perdonado durante mucho tiempo en su corazón. Madre ha estado sola todos estos años. No sé cómo se las arregló para mantenerse fuerte todo este tiempo, pero creo que lo que apoya su convicción debe ser usted o Si Aye». Cuando escuchó a Mu Yuchen, Si Musan se sorprendió. Mientras miraba a Mu Yuchen, sus ojos estaban momentáneamente desconcertados. Luchó durante un largo rato, luego se obligó a sí mismo a ordenar sus pensamientos nuevamente. «Todo es mi culpa. No los protegí bien, pero han estado usando sus propias formas de ser tolerantes y comprensivos. Les debo demasiado», suspiró Si Musan con decepción. Mu Yuchen solo negó con la cabeza. «Quizás nunca hayan esperado su protección o cuidado. Además, no se trata de quién nace para proteger a quién. Si estás dispuesta a protegerla, depende de ti, pero ella también debe saber que necesita saber cómo protegerse más». Mu Yuchen fue claro en su significado. La razón por la que había esperado a que Si Si Aye fuera más firme, más rápida y más decisiva era que esperaba que ella realmente pudiera protegerse. Esa sería la forma más eficaz de proteger a alguien. En cuanto a la supuesta falta de protección para ellos, tal vez se trate sólo de la voluntad. Ya sea que sea su esposo o su padre, ellos seguirán siendo personas sensibles y valoran las relaciones. «Deberías saber esto bien tú mismo», dijo Mu Yuchen cuando de repente miró a Si Musan. Sus ojos parpadearon con una luz que parecía bastante profunda. Capítulo 375, se creó él, «No lo pienses dos veces». 2. Cuando escuchó a Mu Yuchen decir esto, la expresión sombría de Si Musan de repente se volvió extraña. La luz en sus ojos había pasado de estar aturdida a ser sombría. «Muchas veces, cuando suceden algunas cosas, no podremos volver al pasado. Por mucho que intente compensarlo, no podrá resolver esas grietas. Creo que ahora, soy más o menos así», suspiró Si Musan con frustración. Había un claro dolor en sus ojos cuando una luz fría parpadeó en ellos. Parecía excepcionalmente solo. Los dos son de corazón puro e indiferente por naturaleza. Recuerdo que una vez le juré mi amor eterno, pero ¿quién hubiera pensado? Por lo general, muchas cosas cambian las intenciones originales, cambian los corazones, pero las cosas rara vez cambian por las intenciones originales y la esperanza. Creo que esto debería ser obra del destino. Su voz baja estaba llena de una amargura indescriptible que sonaba sombría para Mu Yuchen. Era difícil imaginar que el alcalde, que siempre había sido todopoderoso en el mundo político, ahora también pudiera estar preocupado por el amor. Todas las cosas en la Tierra no podían escapar del amor, y tampoco ella y él. Todos fueron víctimas del amor. Hablando del destino, los humanos siempre se encuentran débiles y pequeños. Padre, creo que no eres alguien así. Ha pasado por los altibajos en el mundo de la burocracia durante décadas, por lo que comprende estos principios mejor que yo. Si tu corazón no está duro, no te mantendrás erguido. Los hombres no deberíamos dejar que el destino sea la excusa de nuestra debilidad, dijo Mu Yuchen después de pensarlo un poco. Sé que las relaciones de la familia sí son un completo desastre en sí mismas. Si quieres manejar todo bien, seguro que no será fácil. Pase lo que pase, solo espero que sepa que algunas cosas no pueden esperar. Los ojos de madre, lo sé, cuidaré de ella por el resto de su vida, pueda ver o no. Esto es algo que estaba esperando hacer. Nadie más desea estar a su lado más que yo. A Chen, Mu Yuchen asintió. Padre, espero que tú y mi madre puedan durar para siempre también. Si alguien ha estado dispuesta a rendirse, pero no se ha atrevido a decir nada. Ustedes dos no pudieron darle el valor, pero deben darle algo de esperanza. Es agotador para ella sostenerse sola. Incluso yo, cuando la veo de esta manera, no puedo evitar sentir que me duele el corazón. Mientras ella es tu hija, tu mamá se arman profundamente. ¿No deberías hacer todo lo posible por quererle y amarla más profundamente? Mu Yuchen se sintió infeliz por la injusticia de esa mujercita. Cuando hablaban de estas cosas, el rostro brillante y sonriente de Siaia aparecía en su mente. Cada vez que hablaban de Sembene y Simusan, había una tristeza que coloreaba el espacio entre sus cejas. Simusan se oscureció con tristeza, de repente se quedó sin palabras. Mu Yuchen sólo pudo suspirar después de eso. No continuó. En cambio, sólo levantó un poco la cabeza y miró las nubes que continuaban flotando en el cielo. Su expresión era tan indiferente como el viento. Sin embargo, en sus ojos, había un vórtice negro por el que no se podía ver. Pasó un tiempo antes de que desviara la mirada y mirara a Simusan, que todavía estaba sumido en sus pensamientos. Luego, de repente caminó hacia la sala. Dentro de la sala, Sembene sostenía suavemente un vaso con ambas manos mientras se apoyaba en silencio contra la cabecera de la cama. Cuando escuchó el sonido de pasos, gritó suavemente, «¿Achen?». Mu Yuchen respondió, «¡Mmm, soy yo». Luego, se sentó al lado de la cama. Acabo de hablar con el médico antes. Dijeron que existe la posibilidad de que sus ojos sanen, así que espero que pueda mantener un estado de ánimo positivo y cooperar con los tratamientos del médico. Estoy bien, incluso si no puedo ver. Todavía puede escuchar con mis oídos. Todos ustedes no tienen que preocuparse. Pronto será fin de mes, y ustedes dos deberían tomar la foto de su boda. Estoy un poco triste porque no podré verlos. La forma en que sí halle luce con un vestido de novia. Debe ser mucho más hermoso de lo que puedo imaginar». El hermoso y pálido rostro de Sembene afloreció con una leve sonrisa. Si Musan sintió una angustia excepcional en su corazón cuando vio esta escena desde la puerta. «La verás con un vestido de novia, madre, con solo Mu Yuchen con su voz suave y sensible. Si ayer y yo estábamos planeando celebrar una boda en el extranjero. A Si ayer le gustan los campos sudamericanos, así que estábamos planeando celebrar nuestra boda allí y, al mismo tiempo, tener nuestra luna de miel. Cuando eso suceda, papá y tú también deberían venir. Ustedes dos recién casados estarán de luna de miel. No deberíamos molestarte». Sembene bajó la cabeza y tomó un sorbo de agua. Luego sonrió. «Achen, ¿puedes ayudarme a decirle a la escuela que me temo que no podré supervisar la tesis de los niños en mi estado actual?». Pronto llegará el momento de que defiendan sus tesis. Ya terminé de revisar las tesis que entregaron y estaba a punto de devolverlas. Hubo algunos problemas menores para los que me temo que no podré darles instrucciones. Sembene seguía pensando en cuestiones laborales. Cuando habló de ellos, forzó una sonrisa impotente. «Me preocupa bastante que defiendan sus disertaciones. Seguramente también habrá muchas preguntas más adelante. Me preocupa retrasarlos». Cuando Sembene terminó, Simusan respondió, «Ya llame a la escuela, Benna. Descanse bien y concéntrese en la recuperación. Ya no tienes que preocuparte por estas cosas». Cuando escucho la voz de Simusan, Sembene frunció el ceño reflexivamente. Muyuchen se volvió para mirar a Simusan y vio que también se veía increíblemente agotado. Vaciló momentáneamente y luego dijo, «Padre, primero debe ir a casa a descansar. Has estado despierto durante tanto tiempo. Estoy bien. Vete a casa. No le des a las demás motivos para chismorrear». Reprendió Sembene claramente mientras bajaba la cabeza. Cuando escucho esto, Simusan se puso rígido. Lo pensó y luego asintió, «Bien entonces, me iré primero. Vendré de nuevo por la noche. No se preocupe. Te ayudaré a manejar todos esos asuntos. Nana, déjame preocuparme por ti a partir de ahora». Con estas palabras, Simusan se fue. Cuando se dio la vuelta, mirá agradecido a Muyuchen, quien sólo asintió suavemente. Cuando escuchó cerrarse la puerta, Sembene inconscientemente tembló un poco y el vaso de agua tibia en sus manos estaba a punto de derramarse. «Ten cuidado, madre». Muyuchen rápidamente extendió la mano para estabilizar su vaso. «Lamento mucho haberlos molestado», dijo Sembene en tono de disculpa. «Madre, ¿siempre tienes que ser tan cortés con nosotros? Si tú también deberías poder sentirlo. Ella es muy protectora contigo, pero…» Muyuchen sondeó y miró a Sembene con calma. La expresión de Sembene se puso rígida instantáneamente y suspiró suavemente. «Si allí es bastante como yo, lo sé, lo sé. Todos estos años, ella ha sufrido mucho. No sólo no pude ayudarla, sino que incluso la detuve. Ella es mi hija, sé lo que está pensando». Entonces, Sembene recordó de repente la conversación que tuvieron en la sala de estudio durante el Festival de la Flor del Melocotón de la Universidad de Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela. Espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer me despido.